Lo pongo así, 10, primer número, coma, segundo número, si pongo otra coma, miren cómo se pinta el número 3, pongo el tercer número, pongo 20, puedo cerrar mi función y me da la suma de esos tres números. Listo, me está sumando números, no hay problema. Pero no es la única manera indicarle números, acá donde dice número, en la parte de la suma, también nosotros le podemos indicar lo que es un rango. Entonces, en vez de poner numeritos, lo que vamos a hacer ahora nosotros es seleccionar de la celda B7 a la celda B13, todo este rango. Entonces, listo, ¿qué es lo que hace la función suma? Te suma los valores numéricos que están dentro de este rango. Cierro mi función y me suma 9.422, que precisamente es la suma de todos los valores numéricos que hay en este rango. ¿Ya? Ojo chicos, valores numéricos. Listo. Ahora, por ejemplo, voy a hacer esta misma operación de suma de otra manera. Voy a poner igual, voy a sumar la primera celda, con la segunda, con la tercera, con la cuarta, con la quinta, con la sexta y con la séptima. Sumo todo y ¿qué me da? En este caso me vuelve error. ¿Por qué? Porque estás sumando valores numéricos con un texto. Por eso te vuelve un error. ¿Sí? Listo. Entonces aprendamos la diferencia, chicos. Cuando estamos sumando celda a celda, o cuando usamos la función suma para sumar un rango. Repito, la función suma solo te suma los valores numéricos que hay dentro de un rango. Entonces, este a lo va a ignorar. Por eso no nos devuelve un error en este caso. Ahora, si nos vamos a este segundo rango que está en la derecha, chicos. Miren. Voy a aplicar igualito. Igual. Suma. Y voy a sumar este rango aquí. ¿Qué me devuelve? Me devuelve 30. ¿Por qué? Porque solo hay dos valores numéricos en este rango. Que es el 10 y el 20. ¿Pero qué pasa cuando yo sumo, chicos, en este caso? Celda a celda. Miren. Voy a sumar verdadero, 10. Más. No voy a poner el uni porque sabemos que el uni es un texto y me va a botar un error. Voy a sumar con el 20. Voy a sumar con el falso. El molina tampoco lo voy a considerar. Y voy a sumar el verdadero. Y alguien dirá. Oye, Leandro. Pero verdadero y falso son textos. No. En este caso, chicos. El verdadero y falso en Excel son valores lógicos. Entonces, nosotros tenemos que aprender a diferenciar cuándo es un número, cuándo es un texto, cuándo es un valor lógico. En este caso, los únicos valores lógicos que existen es verdadero y falso. Entonces, miren qué va a pasar ahora cuando yo ejecute esta suma. Me devuelve 32. Y alguien dirá. Oye, Leandro. ¿Pero por qué te suma 32? Porque te está sumando el 10 y el 20. Y el verdadero implica el valor de 1. Y el falso es 0. Por eso, cuando sumas 10 más 20, 30. Más verdadero, 31. Más el otro verdadero, 32. Esa es la razón por la cual cuando tú sumas celda a celda, te devuelve este resultado. ¿Ya? Ojito con esos puntos que comento. Listo. Entonces, ahorita estamos viendo que nosotros podemos sumar un rango indicándole a la función que queremos sumar todo este rango. Sin embargo, muchas veces, chicos, no es necesario que nosotros cada rato estemos seleccionando un rango. Nosotros también podríamos, en este caso, darle un nombre al rango. Por ejemplo, a este rango yo le voy a dar el nombre de Molina. Miren, voy a poner suma. Y en vez de poner todo esto, yo le voy a poner acá Molina. Y quiero que me sume el monto que esté en este rango. Entonces, lo que yo tengo que hacer ahora es crear o darle el nombre a este rango de Molina. ¿Cómo hago para darle un nombre a un rango? Me voy a la pestaña Fórmulas. Me voy a donde dice Administrador de Nombres. Me voy a Nuevo porque quiero crear un nuevo nombre. El nombre va a ser Molina. ¿Y Molina a qué va a ser referencia? Le doy clic acá en la flechita. Borro lo que me aparece. Y selecciono el rango al cual le quiero dar ese nombre. Listo. Enter. Acepto. Luego voy a poner Nuevo. Porque también quiero, en este caso, que este rango que esté en el lado derecho, ponerle el nombre de Uni. Pongo Uni. Le doy clic aquí. Borro lo que hay. Y selecciono el rango. Enter. Acepto. Y listo. Ya tengo el nombre de Uni y el nombre de Molina. Cierro. Miren. Ahora lo que voy a hacer es, en vez de poner, voy a poner igual suma. Abro paréntesis. Y voy a escribir la palabra Molina, chicos. Miren. Miren cómo Excel, chicos, nos empieza a sugerir. En este caso, el nombre de este rango. ¿Sí? Listo. Le doy clic. Y miren. Automáticamente me sombrea ese rango. Ya que estamos nosotros indicando que queremos que sume Molina. Cierro mi paréntesis y me suma el mismo número. Lo mismo para Uni. Voy a poner igual suma. Abro paréntesis. Y voy a escribir Uni. ¿Sí? Y miren cómo nos selecciona ese rango. Porque lo que va a hacer es sumarnos ese rango. Entonces, esta sería la manera, chicos. ¿Se entiende estas dos primeras partes de cómo le hemos dado el nombre? ¿Y cómo se comporta la función suma versus cuando se suma celda a celda? ¿Sí? A ver, chicos. Vuelvo a decir lo que dije desde la primera clase. Cuando alguien me diga repita, indíquenme qué cosa específica quieren que repita. Porque si no, yo no voy a entender o voy a entender que quieres que repita todo y no voy a repetir todo. ¿Sí? Ya, repito cómo asignar el nombre. Nuevamente. Chicos, un enorme favor. Las personas que entran tarde a la sesión y no están tomando atención, por favor no me pidan que repita porque no están tomando atención al momento que se está indicando. Entonces, no me hagan, en este caso, invertir tiempo porque no han estado ustedes. Si no han estado en esa parte inicial, lo que les voy a pedir, por favor, es que miren las grabaciones. Pero si son personas que sí están desde el inicio y no están entendiendo la explicación, sí lo voy a volver a repetir. ¿Ya? En este caso, recién estudiando esta indicación. Y les pido, por favor, chicos, de que también sean conscientes sobre este punto. Porque a mí me interesa que aprendan. ¿Ya? Y yo no me hago problema en repetir. Pero no me hago problema en repetir quizás cuando yo me exprese mal o cuando no me dé a entender. En ese caso no me hago problema. Pero si están entrando tarde, chicos, no pidan en este caso que yo repita. ¿Ya? Entonces, bueno, voy a volver a repetir esa parte. Los que me dicen, dejen avanzar, no se preocupen que al final yo tengo el tiempo bien controlado. No se preocupen, chicos. Hay un tiempo también para poder reforzar los puntos. Así que no se preocupen. Pero solo ese mensajito que les di. ¿Ya? Para trabajar bien. Entonces, nuevamente, voy a borrar los nombres, ¿no? Hemos creado dos nombres nosotros. ¿Cómo borramos nombres que hayamos creado? Nos vamos a la pestaña de fórmulas. Nos vamos a administrar nombres. Y seleccionamos el nombre, ¿no? Molina, elimino, acepto y uni también lo elimino. Listo. Vamos a volver a generar los nombres de cero. ¿Sí? Ahorita me devuelvo error. ¿Por qué? Porque no existen estos nombres. Los he eliminado. Entonces, vamos ahorita a hacer, nuevamente, que este rango se llame Molina. ¿Cómo lo hacemos? Pestaña fórmulas. Administrador de nombres. Nuevo. Voy a indicar cuál va a ser el nombre del rango que voy a referenciar ahora. El rango se va a llamar Molina. Doy clic a la flechita. Borro lo que había. Selecciono el rango al que le voy a dar el nombre. Enter. Enter y acepto. Primer punto. Ahora vamos a darle al siguiente rango, el nombre de uni. Nuevo. Nombre uni. Llega la flechita. Borro lo que hay. Y selecciono el rango. Enter. Acepto. Cierro. Y listo. Se corrigieron las fórmulas porque ahora Excel identifica que existen esos nombres. ¿Se entiende ese punto, chicos? ¿Hay alguna duda más que ha quedado pendiente? Confírmenme, por favor. A ver, una buena pregunta de nuestro amigo Diego. Diego dice, solo en esos rangos puestos va a sumar y si queremos más tenemos que actualizar los nombres. A ver, vamos al tema, chicos, de que ustedes tienen que empezar a entender, ¿ya? Quiero que entiendan cómo trabaja esto. Recuérdense que les dije que hay unos puntos muy importantes que todo usuario de Excel tiene que conocer. Recuérdense eso, ¿ya? Entonces, vamos a ese punto, miren. Nosotros le estamos dando ahorita el nombre a qué rango. Vamos al administrador de nombres, a ver. Fórmulas, administrador de nombres. Vamos a revisar Molina. Molina, ¿a qué rango hace referencia? A B7 y B13. ¿Qué pasa si yo agrego un nuevo registro acá abajo? ¿Ustedes creen, chicos, que lo va a considerar? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Lo considera o no lo considera? No lo considera porque nosotros ya hemos especificado un rango en particular, ¿no? Y dirás, oye, Leandro, qué problema, ¿no? Pero ahora, pongámonos a pensar un poquito, ¿ya? Pongámonos a pensar un poquito. La semana pasada ustedes conocieron el formato de tabla. ¿Y qué pasa si ponen eso en un formato de tabla? Yo les pregunto. Miren, vamos a crear en otro hojita, ya, para no malograr esta parte teórica. Voy a copiar esto. Lo pego acá. Y le pongo, no sé, suma, ¿no? Y le pongo acá en un formato de tabla. Listo. Ahora, miren. Puedo poner acá suma simplemente a esta columna y me suma todo. Y ahí voy agregando nuevos números. Y si me lo considera, como podemos notar, ¿no? Miren. Entonces, todo va a depender de la naturaleza en donde apliquemos un punto, ¿ya? Esto de nombrar, chicos, es muy útil en realidad. Hay un compañero por ahí dijo esto. Entonces, ¿no es útil? No, sí es súper útil darle nombre a los rangos. Cuando no trabajamos con formato de tabla, ayuda mucho. Y quizás vamos a ver un caso cuando veamos la parte de las búsquedas. Pero hasta el momento, este punto, ¿ya? Entonces, la idea, chicos, del curso, recuérdense. Este curso les va a dar las partes básicas de los diferentes aspectos o temas que les estoy comentando que son importantes. Pero ustedes, a medida que estamos avanzando en el curso, tienen que tener la capacidad de empezar a relacionar las cosas, ¿sí? Para evitar ese tipo de preguntas que ahorita nos hizo el compañero, ¿no? Oye, ¿y qué pasa si es que yo creo que un nuevo registro lo considero o no lo considero? Si estás entendiendo lo que se está explicando, considero que deberías darte cuenta. Entonces, a lo que voy con este mensaje, chicos, es que ustedes, más allá de la funcionalidad de lo que estamos haciendo, quiero que entiendan lo que se está haciendo. Porque si lo entiendes, recién vas a aprender a explotar las cosas. Si simplemente ves, ah, ya, selecciono, nombro y no razonas, entonces al final no vale de nada, porque no vas a saber aplicar las cosas, ¿ya? Por eso es muy importante que ustedes practiquen. Cada semana lo que vayamos haciendo, tienen que practicarlo, chicos. Si no lo practican, al final no van a tener esa capacidad para relacionar. Entonces, si no lo relacionas, al final te vas a quedar en la nada, ¿ya? Un mensaje con respecto a eso, chicos. Entonces, continuemos. ¿Y por qué no sumó un I32? Eso lo expliqué, Stephanie. ¿Qué dije? Cuando nosotros suframos la función de suma, la función de suma te suma solo los valores numéricos indicados en el rango. ¿Qué valores numéricos hay acá? Hay el 10 y el 20. El verdadero, verdadero y falso son valores lógicos. En el caso de Molina y uni son valores de texto. Entonces, cuando tú aplicas la función suma al rango de uni, te suma 20 y 10. Pero les había dicho, cuando ustedes suman celda a celda, es algo diferente. Voy a sumar verdadero. Más 10. Más uni. Más 20. Perdón, voy a quitar el uni. Porque sabemos que cuando sumamos un texto nos bota error. ¿Ya? Voy a sumar el falso. Voy a ignorar Molina y voy a sumar el verdadero. Me suma 32. Y en este caso, ¿por qué me suma 32? Porque el valor verdadero es equivalente a 1. ¿Sí? Pero cuando lo sumas de manera independiente celda a celda. Ojo con eso. No se confundan cuando usamos la función suma. Por eso les digo, tomen atención. Cuando usas la función suma, lo que haces es sumar valores numéricos del rango que estás identificando. Ahora sí se entiende esto chicos, para seguir avanzando. Porque son cosas que me interesan, que son básicas, pero son importantes para que ustedes aprendan y avancen correctamente. No es simplemente que avancemos dejando puntos en el aire. La idea es que entiendan. ¿Ya? Entonces, continuemos chicos. Continuemos, continuemos. Ahora vamos a ver la función promedio. ¿Sí? La función promedio, ¿qué hace? La función promedio, si ustedes quieren verlo, recuérdense. Cuando quiero usar una función en Excel, pongo igual y el nombre de la función. Función promedio. ¿Qué dice la función promedio? Devuelve el promedio media aritmética de los argumentos. Entonces, por decir, ¿no? Número 10. Coma, el segundo número 20. ¿Cuánto es el promedio de 20 y 10? 15. Sencillito. Listo. Ese es el promedio. Ahora. Yo sé que, por ejemplo, en todo este rango, esto suma 9.422. ¿Sí? Sin embargo, yo les pregunto algo. Para sacar el promedio. ¿Ustedes qué creen? Este 9.422. ¿Se va a dividir entre 7 o entre 6? Les pregunto. Y díganme por qué también. ¿Se divide entre 7 o entre 6 y por qué? Exacto. ¿Qué? Exacto. Eso es lo que me gusta. Miren. Un compañero dice entre 6 porque toma valores numéricos. Ahí viene, chicos. Ahí viene, chicos, la parte de que ustedes tienen que tomar atención a las definiciones. Devuelve el promedio de los argumentos. Es la media aritmética de los números. ¿Sí? Ojo con eso, chicos. La función promedio te hace el cálculo sobre los valores numéricos. Entonces, lo que va a hacer es ignorar el A. ¿Ya? Ojito con esas definiciones, chicos. ¿Ya? Chicos, dejen de mandar nombres que si han estado desde la primera clase. Saben que nadie toma atención los nombres, chicos. Chicos, ustedes tienen una asistencia que se manda al final, en los últimos 10 minutos, por si acaso. Listo. Entonces, vamos a hacer, en este caso, la revisión de lo que dijimos. ¿Sí? Suma y les dije que se va a dividir entre 6. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque son solo 6 números. Y validemos, miren. Igual promedio. Selecciono el rango que es Molina. Y miren. 1.570. ¿Sí? Entonces, estamos validando, en este caso, que el promedio es sobre solo los valores numéricos. ¿Ya? Ojito para esas personas que dijeron que era entre 7. ¿Ya? Hay que entender bien los conceptos, chicos. Entonces, continuemos. Promedio de uni. ¿Cuánto es el promedio de uni, chicos? Promedio. Uni. 10 más 20, 30. Entre 2, 15. Papayita. Listo. Vámonos a un casito, chicos. A ver. Voy a poner acá algunos numeritos, ¿sí? Ya. Ahora vamos a poner... Yo les pregunto. ¿Cuánto es el promedio de lo que está pintado en amarillo? En lo que está en amarillo, díganme, chicos. A ver. Miren, y acá vienen las diferencias. Algunos dicen 20 y algunos dicen 30, chicos. Entonces, vámonos a la definición nuevamente, chicos. A ver. El 20 es un valor numérico. ¿Esta set del blanco es numérico? No es numérico. El 30 es un valor numérico. El 10 es numérico. Entonces, 20 más 30 es 50. Más 10 es 60. Se centra entre 3. 20. ¿Se entiende, chicos? El promedio... Lo que hace es calcularte el promedio de solo los valores numéricos del rango. Ojo con eso. El vacío no es un valor numérico, chicos. Ahora, yo les digo. ¿Cuál es el promedio, en este caso, de lo que estoy pintando ahorita en verde? Es 15, correcto. ¿Y por qué? Porque acá me dicen 15, número. 0, número. 15, número y 30. Entonces, todo suma 60. 60 entre 4, 15. Correcto, chicos. Es así. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado en esos puntos, chicos, que es muy importante que lo tengan bien claro, ¿ya? Y les hago énfasis en eso y no me equivoco porque hay gente que nos ha dado ahorita una conclusión equivocada. Yo me he equivocado mucho cuando aprendí en Excel al inicio, chicos. Y me confundía con el tema del promedio, porque quizás nunca me dijeron es promedio de solo valores numéricos. Nunca me dijeron es. Entonces, tuve problemas al inicio durante buen tiempo, aunque no creen. Entonces, es muy importante entender esas definiciones que son básicas, pero importantes para que sepas cómo van a trabajar cuando lo pongas en una fórmula compleja. ¿Ya? Listo. Siguiente función, chicos. Ahora nosotros queremos aprender e identificar el valor máximo que hay dentro de un rango. ¿Qué función me ayuda a calcular el valor máximo? ¿O el valor más alto? La función max. Miren. Igual, max. Devuelve el valor máximo a una lista de valores. Abro paréntesis. Me pido un número. Ya sabemos que el número puede ser un rango. Entonces, voy a poner molina. Listo. Notamos que el valor máximo ¿cuánto es? Es 7000. ¿Sí? Listo. Quiero sacar el valor máximo de uni. Igual, max. Pongo uni. Y nos devuelve el 20. ¿Sí? Listo, chicos. Continuamos. Ahora queremos aprender cómo sacar el valor mínimo. ¿Qué función me ayuda a eso? La función min. Igual, min. Rango molina. El valor mínimo es 100. Y el valor mínimo acá es 10. Igual, min. Uni. Y listo. 10. Entonces, hasta acá creo que estamos claros con estas dos funciones que son súper básicas. ¿Sí? Ahora viene una función llamada, chicos, contar y otra función llamada contará. ¿Cuál es la diferencia entre contar y entre contará? La función contar lo que hace, chicos, es sólo contarte los valores numéricos que hay dentro de un rango. Mientras que la función contará te cuenta las celdas que no están vacías dentro de un rango. Ya, ojo, contar sólo cuenta celdas con valores numéricos. Contará te cuenta, perdón, celdas no vacías. Entonces, si nosotros le aplicamos la función contará molina, perdón, a uni, por ejemplo. Si queremos aplicarle el contará uni, ¿qué número me dará, chicos? ¿Qué número me dará, chicos? Exacto, me devuelve 7. El contará me va a devolver 7, chicos. Porque hay 7 valores. Y si yo le aplico el contar, ¿qué valor me devuelven? 2. Correcto, porque sólo sería valores numéricos. Es eso, chicos. No es nada más que eso. Miren, vamos a aplicar contar a molina. Igual contar. Contar en molina. Cerré mal el paréntesis. Me devuelve 6 en este caso, porque hay 6 valores numéricos. En el caso de uni, vamos a aplicarle. Uni me devuelve 2. Vamos a aplicarle el contará ahora. Contará molina. Me devuelve 7, porque son 7 celdas no vacías. Y en uni, contará uni. 7 celdas no vacías. Perfecto. Ahora, igual como comentario, chicos, existe una función que nos permite contar celdas en blanco. ¿Qué es la función? Contar blanco. Simplemente le indicas qué rango es el que tiene que evaluar. Y te va a dar, en este caso, la cantidad de registros en blancos que hay. Miren. Nosotros seleccionamos estas 3 celdas. Por eso nos devuelve 3. Porque aquí no hay ni un valor. ¿Ya? Ojito con eso. Continuemos. Ahora vamos a ver, chicos, dos funciones más. Una se llama k-simo menor. Y otra se llama k-simo mayor. ¿Cuál es la diferencia? Miren. Viene ahora mi jefecito y me dice, oye, Leandro, indícame cuál es el valor menor, por ejemplo, del rango de molina. Nosotros sabemos que el mínimo es 100. Y lo podemos hallar con la función min. ¿Cierto? Pero ahora, ¿qué pasa? Y me dice, Leandro, quiero saber cuál es el segundo número menor que hay dentro de ese rango. El segundo número menor. Entonces, acá cambia la cosa. La función min solo te permite identificar el valor menor que hay. Pero si te dicen el segundo, el tercer, el cuarto, el quinto valor menor, la función min no te ayuda. Entonces, ahí viene al rescate la función k-simo menor. Que te va a decir, indícame cuál es el rango y después indícame qué posición k quieres que yo te devuelva. A ver, vamos a ponerlo por acá. Miren. Venimos acá. Queremos identificar el segundo número menor, por ejemplo. Voy a poner igual k-simo menor, porque ahorita me dicen primero, segundo, tercer, cuarto número menor. Va a haber otra situación donde van a decir, indícame el segundo número mayor, el cuarto mayor, el quinto mayor. En ese caso usaríamos el k-simo mayor. Pero como me están hablando de menor, voy a usar k-simo menor. Devuelve el k-simo menor de un conjunto de datos. Listo. ¿Cuál es la matriz o rango que voy a evaluar? Molina. ¿Y qué posición k-simo quieres? Si yo le pongo 1, va a ser el primer número menor. Que va a ser el número más bajito y va a ser equivalente a la función min. Miren. Es el 100. Perfecto. Pero ahora, ¿qué pasa si yo le pongo en k 2? ¿Qué me va a devolver? El segundo número menor. Si yo le pongo 3, el tercer número menor. Miren. Como podemos notar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace el k-simo menor. Vamos a hacer para 1 y lo mismo. Quiero el segundo k-simo menor. El primer menor es 10. Después, ¿quién le sigue? El 20. Vamos a ponerlo. K-simo menor 1. Perdón. Coma, posición, 2. Listo. El segundo número menor es el 20. Ahora vamos por lo contrario. Me dicen, Leandro, necesito que me indiques cuál es el cuarto número mayor que hay en Molina. Primero 7000, después 922, después 600 y después 500. Este es el cuarto número mayor. Entonces, pongo igual k-simo mayor. Matriz que voy a evaluar Molina. Y quiero la cuarta posición. Me devuelve los 500. Listo. Quiero el segundo número más alto del rango de uni. El más alto es 20. ¿Quién le sigue? El 10. Igual k-simo mayor. Uni, posición, 2. Y este es el 10. Listo. ¿Se entiende, chicos, cómo trabaja k-simo mayor y k-simo menor? Confirmenme, por favor. ¿Sí? Ah, Víctor pregunta, profe, una consulta. ¿Con qué tecla se completa la fórmula que te bota por defecto? Entiendo, Víctor, que te refieres a esto, ¿no? Si yo escribo, por ejemplo, k-simo mayor y estoy aquí ubicado en el primero, ¿cómo hago para que automáticamente me ponga todo? Entiendo que te refieres a eso. Lo que vas a hacer es, pone la función y te ubicas dentro de la lista en qué valor quieres y luego apretas tap en tu teclado. Y con el tap automáticamente te autocompleta el nombre de la función. Listo. Entonces continuemos. Continuemos. Ahora vamos a ver, chicos, las funciones de redondear. Vamos a ver el redondear, redondear menos y redondear más. Para ello tenemos el siguiente caso. A ver, alguien más para ver. El archivo lo descargas desde el grupo de WhatsApp. Ya se dijo eso desde la primera clase. ¿En qué ocasiones se podría usar esa fórmula? En distintas, Milángela. Va a depender de lo que necesites, pero hay muchísimas aplicaciones. ¿Qué más? Para ver grupos de edades, ver los ingresos. Para ver posiciones. Listo. La función es igual, K, décimo. Y ahí te sale. Solo pon K y debería salirte las distintas funciones que tiene en este caso Excel. Ojo, con esta función es bien antigua. Así que todos deberían tenerlo, chicos. Desde el 2013 esto hay 7 inclusive. Es una función recontra antigua. No es nueva. Así que deberían tenerlos todos. Bueno, continuemos. Les decía, vamos a ver ahora, chicos, lo que es redondear. ¿Sí? Vamos a recordar un poquito nuestra primaria. A ver. Vamos a la siguiente situación. Dos puntos. Este número, por ejemplo. ¿Qué pasa si me dicen este número que estoy mostrando? Redondéamelo a cuatro decimales. Si te dicen redondéame a cuatro decimales, ¿cuál sería el número rondeado? Les pregunto, chicos. Sería dos punto cuarenta y cinco ochenta y nueve, ¿no? Correcto. ¿Y por qué? Porque cuando le decimos, en este caso, redondéame a tantos decimales, que en este caso son cuatro, siempre tengo que mirar el número que está a la derecha de ese último registro, ¿no? Si ese valor que está a la derecha está entre cero y cuatro, ese número se va hacia abajo. Si está entre cinco y nueve, va a ser que el número de la izquierda aumente en uno. ¿Sí? Recordando lo que aprendimos en primaria. Listo. Esa es la regla normal. Entonces, vamos a aplicarla. Redondear. Igual redondear. ¿Qué número? El número de acá. ¿A cuántos decimales? A lo que estaba aquí. Pero miren, ahorita con la fórmula estoy tapando la celda, que precisamente tiene la cantidad de decimales. ¿Cómo hacemos para evitar esto, chicos? De que nos aparezca la fórmula y se salga el tamaño de la celda. Vamos a hacer lo siguiente. Te ubicas en la celda donde vas a formular, te vas a la barra de fórmula y en la barra de fórmula escribes la fórmula. Igual redondear. Número esta celda. Y miren cómo ya no rebasa. Coma. ¿A cuántos decimales? A lo que está aquí. Y listo. Tenemos que este número se redondea a dos decimales en 2.51. Y listo. Lo tenemos, chicos. ¿Sí? Ahora, vamos a ver el caso que implica redondear menos. En este caso, cuando hablamos de redondear menos, chicos, se habla de forzar el redondeo hacia abajo. Por decir, voy a poner acá 86, 87. Si a mí me dicen esto, Leandro, redondea este número a cuatro decimales, todos me van a decir 2.4589. Y está bien. Sin embargo, cuando me dicen, Leandro, necesito que me redondees este número a cuatro decimales y lo fuerces hacia abajo. Entonces, lo que vas a hacer es, mira los cuatro decimales, miro qué número hay ahí a la derecha, y si hay algún número, ese número se vira hacia cero, hacia abajo. Entonces, el redondeo sería en este caso así. Eso es lo que es el redondear menos, chicos. ¿Ya? Voy a poner igual, redondear menos, selecciono la celda, y la cantidad de decimales. Listo. Y ya tenemos acá el cálculo, chicos. ¿Sí? Y vamos a empezar a notar que la suma de redondear es diferente al redondear menos, porque obviamente se están redondeando. Ahora, redondear más. Vamos a la otra situación, ¿no? Tengo este número y me dicen, oye, Leandro, necesito que esto lo redondees a cuatro dígitos, pero hacia arriba. Ah, mira, cuatro dígitos. Miro que hay un número al lado derecho. Si yo, en este caso, redondaría normal, esto sería hacia abajo, hacia cero. Pero en este caso, como estamos diciendo, redondee hacia arriba, como hay una parte decimal en la parte derecha, vamos a hacer que el número que está a la izquierda a aumenten uno. Así quedaría. ¿Ya? Ojito con esos dos, con esa diferencia. Entonces, aplico redondear más. Números. Decimales. Arrastro mi fórmula. Y listo. Tengo el redondeo que es diferente. Ahora, el formato, chicos. Y acá es donde mucha gente veo que se equivoca en el área administrativa usualmente, ¿no? ¿Qué hacen? A ver, mira. Voy a agarrar estos mismos números que están acá. Control-C. Vengo aquí. Clic derecho. Pegado especial. Perdón. Clic derecho. Una vez que copio, copio. Clic derecho. Y pongo 1, 2, 3. Que es pegar como valores. Y miren, chicos. Ya les pregunto. Los números que están en la columna formato y los números que están en la columna redondear ¿son los mismos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Excelente, chicos. Porque lo que tú estás haciendo aquí en la primera columna de redondear es redondear el número que te están diciendo. Sin embargo, en la parte de formato simplemente hemos copiado y pegado. Acá aparentemente es 2.51. Sin embargo, si tú miras la barra de fórmula, el número en realidad es 2.511. Entonces, 2.511 obviamente es diferente a 2.51. ¿Sí? Igualito. Miren, aquí. 2.589. Y me muestran aquí 2.59. Sin embargo, esto en el fondo es 2.589. ¿Y por qué te lo muestras así? Porque simplemente hemos jugado con aumentar y disminuir decimales. Mira, voy a aumentar decimales y miren, chicos, cómo nos aparece el número inicial. Aumento decimales. Acá también aumento decimales. Y acá también. Como pueden notar. ¿Sí? Esto es un tema de formato, más no de números. Si yo quisiera que aquí solo se vean dos decimales, quita el decimales. Sin embargo, lo que estás haciendo es el redondeo, pero visual. El número sigue siendo el mismo, como puedes notar. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte, chicos? ¿Hay alguna duda? Los leo, a ver. Es muy importante que se entienda esto. Y se entiende. perfecto. Perfecto. A ver, para los que me dicen repita, ¿qué repito, chicos? Ya les dije, cuando alguien me pida repetir algo, vuélvanme a decir en qué quieren que repita específicamente. En la columna formato solo le da el redondear. Le redondeo. Entonces, entiendo que se refieren a la parte del formato. Miren, miren, chicos. Ahorita ustedes, miren, estos son los números originales, ¿no? Miren. Miren. Yo a los números le puedo cambiar la apariencia. Recordemos que estas opciones que aparecen acá arribita son de formato. Eso lo vimos la semana pasada. Miren. Voy a ubicarme en este numerito y yo puedo empezar a jugar con aumentar o disminuir decimales, pero de manera visual. no es que estoy cambiando el número porque yo no le estoy aplicando ninguna función a esto. Entonces, miren, le quito un decimal, acá le puedo quitar un decimal, le puedo quitar dos decimales y miren. Miren cómo acá aparentemente es 2.5, sin embargo, el número real es 2.511. Esto aparentemente es 2.6, pero en el fondo es 2.589. Quiero nuevamente que se vean todos los dígitos. Habilito. Miren, le aumento decimales. ¿Se entiende esa parte, chicos? Entonces, chicos, no hagan este tema. Cuando alguien les pida redondear, no hagan este tema de aumentar y disminuir decimales porque acá es donde veo que hay mucho error en las personas del área administrativa. ¿Ya? Por favor, no cometan ese error de hacer ello. Chicos, ahora respecto a esto de los formatos, ¿no? dirás, oye, Leandro, ¿por qué cuando yo estoy en este caso aplicando la función, ¿por qué automáticamente me da la cantidad de decimales? ¿Me está dando en este caso dos decimales porque yo estoy aplicando una función donde le pido dos decimales? No. En realidad, chicos, le muestra dos decimales porque yo he configurado ya este libro de Excel para que esta parte cuando arroje o aplique la fórmula me lo arroje con visualmente dos decimales. Porque miren, yo le puedo agregar de manera visual más decimales, pero si lo aumento más me sale puro ceros porque yo estoy redondeando a dos dígitos. Entonces miren, voy a quitar por ejemplo esto y voy a borrar el formato. Porque yo ya establecí un formato aquí. Borra el formato. Voy a aplicar la función redondear igual redondear, por ejemplo. Coma esto. Y miren cómo automáticamente en este caso nos devuelve Excel la configuración. Sí, hay casos donde sí me lo devuelve tal cual con el decimal que corresponde y otros donde no, como en este primer caso. Es porque ya hereda en este caso un formato que estaba preestablecido. Ojito con eso. Listo, chicos. Entonces, ya está. Continuemos entonces. Entonces ya cerramos lo de redondear y la parte del formato que chicos tienen que aprender bien a diferenciar esos puntos. Por favor, aprendanlo bien a diferenciar. Ahora vamos a ver lo que hace la función raíz. ¿Qué hace la función raíz? La función raíz, chicos, le saca la raíz cuadrada a un número igual raíz. Abro paréntesis. ¿A qué número le quiere sacar la raíz al de aquí? Listo, 4. Le aplico a las demás celdas y miren, acá me bota error. ¿Y por qué me bota error? Porque le está sacando la raíz cuadrada a un número negativo y existe la raíz cuadrada a un número negativo en los reales? No. Solo en los números imaginarios. Que esto sería un 4i, ¿no? Pero la función raíz no te trabaja con números imaginarios. Así que, ojito con ese punto. ¿Ya? Y alguien podría decir, oye, Leandro, noto que solo sacas raíces cuadradas a números exactos. No. Yo acá puse números exactos, pero podrías poner acá cualquier número. Mira, un 13. ¿Cuánto es su raíz cuadrada? Aproximadamente el número que está ahí. ¿Ya? Por si acaso. Listo. Viene otra función, chicos. ¿Quién no ha calculado el área de una circunferencia en el colegio? Creo que todos, ¿no? Cuando queríamos calcular el área sacábamos pi por el radio al cuadrado, ¿cierto? Y dejábamos siempre el pi como una constante. Sin embargo, el pi sabemos que es un número. Es el 3.1415 y bastantes decimales más, ¿no? En este caso, como Excel trabaja para muchísimas cosas, chicos, existe una función que precisamente almacena el valor de esa constante. ¿Sí? Entonces, ¿cómo invocamos a esa constante? Pongo, igual pi, devuelve el valor pi con tantos valores y simplemente esta función no necesita argumentos. Abre paréntesis, cierra paréntesis y te da el número. Así de sencillo. ¿Ya? Eso es la función pi. Continuemos. Vamos a ver ahora la función aleatorio. ¿Qué hace la función aleatorio, chicos? La función aleatorio lo que hace es devolverte un valor aleatorio entre 0 y menor a 1. Miren, igual aleatorio, abro paréntesis y cierro paréntesis. Me da un número decimal porque recordemos, aleatorio me devuelve un número entre 0 y menor a 1. O sea, decimales. Si quiero que este número se refresque y me dé otro número aleatorio, aprieto F9. Quiero que nuevamente se refresque en F9, 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 ¿Sí? Por si acaso. Listo. Eso es el aleatorio. Existe otra función llamada aleatorio entre. ¿Qué hace aleatorio entre? Te devuelve un número aleatorio entero dentro de un rango que tú vas a especificar. Entonces, voy a poner aleatorio entre, me dice ¿Cuál es el número más bajito que quieres que te devuelva? 10. Y el número mayor, 90. Entonces, lo que va a ser el aleatorio entre es devolverte números enteros que estén entre este número más bajo y este número mayor. Y miren chicos, 32. F9 se actualiza. F9, F9, F9. Como podemos notar. ¿Sí? Listo. Eso es el aleatorio entre. Ahora, hoy en día existe otro tipo de función llamada matriz alea que por ejemplo, esto lo preguntan en el examen de Excel Esper, ¿no? Te piden aplicar esta función. Entonces, ahora en vez de crear simplemente una cerdita con un número aleatorio, ahora con matriz alea podemos crear en este caso una matriz directamente de números aleatorios. Miren, igual, matriz alea, filas. Tu matriz, ¿cuántas filas quieres que tengas? Quiero que tengas 5 filas. ¿Cuántas columnas? Que tengas 2 columnas. Coma. ¿Cuál quieres que sea el valor mínimo que hay en esa matriz? Quiero que haya un 10. Y el valor máximo un 60. Coma. Ahora, tu matriz, ¿con qué tipo de valores quieres que se rellenen? ¿Con valores decimales o con valores enteros? Le vamos a poner decima el primero. Bien. Nos devuelve una matriz de 5 filas por 2 columnas donde hay números entre 10 y 60 que son decimales. Listo. ¿Pero qué pasa si el final en vez de ponerle falso que es decimal le pongo verdadero o entero? Nos devuelve una matriz de números aleatorios que esté entre 10 y 60. ¿Sí? Listo. ¿Se entiende esta parte de los números aleatorios, chicos? Continuemos. Ahora vamos a ver, chicos, la función subtotal. ¿Sí? Voy a agregar una nueva hojita para que se entienda un poco mejor. Vamos a crear una tabla cualquiera. Voy a poner acá producto. Producto. Voy a poner producto A. P, C, B, C, A, E, D, A, C. ¿Ya? Cualquier cosa. Voy a poner Q1 que es cantidad 1, cantidad 2 y cantidad 3. ¿Sí? Vamos a poner cualquier número, ¿ya? Entre 10 y 50 por decir. Control C y pego como valores. Y estos mismos números los voy a pegar al lado. Permítanme. Control C. Control V. Listo. En las tres columnas tenemos exactamente los mismos valores, ¿no? Y alguien dirá, Leandro, estás loco, ¿qué quieres hacer? Quiero hacer lo siguiente, miren. Vamos a sumar cada columna. Primero voy a sumarlo con la función suma que ya hemos aprendido. Quiero que se sume el rango que está aquí. Perfecto. Suma 273, Leandro. Chévere. Ahora, también lo que quiero es sumar la columna Q2 subc3, pero ya no voy a usar la función suma para sumar. Voy a usar una función llamada subtotales. Igual subtotales. Abro paréntesis y miren. El primer argumento de subtotales es que tú debes especificarle qué operación quieres hacer. Quiero que miren, del 1 al 11 hay diferentes valores. Sin embargo, después del 11 hay un 101 que es el promedio. Miren, bajo un poquito más hay un 102 que es el contar. Bajo un poquito más el contará y así sucesivamente todas las funciones se vuelven a repetir. Y alguien dirá, oye, Leandro, ¿pero cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente, miren. Nosotros queremos sumar en primer lugar. Entonces selecciono esa función de suma que me dé el valor 9 coma luego yo tengo que indicarle a Excel cuál es la referencia a la cual le voy a aplicar esta función a esta columna. Quiero que te sumes a esa columna. Chévere. Da lo mismo. Y luego vamos a volver a aplicar acá subtotales. Quiero la suma pero ya no del 9 sino el que está entre el 101 en adelante, ¿no? Esta suma. ¿Y qué quiero sumar? Esto mismo. Listo. Notamos que la suma al final nos da exactamente lo mismo en los tres casos, ¿no? Pero ahora vamos a ver cuándo se empieza a diferenciar. Vamos a filtrar este ranguito. Selecciono esta primera fila, me voy a datos y me voy a filtrar. Listo. Por ejemplo, yo quiero filtrar solo los productos B. Quiero que vean qué va a pasar con esta fila de acá. Productos B. Ah, mira. La función suma te suma tanto lo que son las celdas activas o como las celdas que están escondidas, ¿sí? Lo visible con lo que está invisible o oculto. Mientras que la función subtotal 9 en este caso y la función 109 me suma solo lo que se encuentra en este caso filtrado de manera visual. 45 más 25, 70. ¿Sí? Lo que me hace el subtotal precisamente es devolverme esto. Listo. Pero en este caso el subtotal con 9 es igual al 109. ¿Por qué? Porque lo que ahorita está haciendo es mostrarte la suma de los valores visibles. Porque los valores que se han ocultado han sido ocultados a partir de un filtro. Pero, ¿qué pasa si es que yo oculto valores y esos valores no son ocultados por un filtro? Quiero que vean, miren. Voy a seleccionar estas tres filas. Siguen siendo iguales. Clic derecho. Ocultar. Y miren quién es el único que cambia, chicos. Cambia el último subtotal que tiene el argumento 109. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando tú usas un argumento entre 1 y 11 en subtotales para hacer la suma, perdón, para hacer alguna operación de subtotales, solamente esta función te va a trabajar correctamente cuando tú empieces a filtrar la información. ¿Sí? O sea, cuando tú ocultas filas, pero esas filas ocultan a partir de filtros, como estamos haciendo ahora, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa cuando uno oculta de manera manual filas? No lo filtra desde la parte superior, ¿no? sino lo que hace va a ser va a ocultar manualmente ciertas filas. Cuando tú ocultas manualmente ciertas filas, la función subtotal con los argumentos de 1 al 11 no te consiguiera precisamente esa operación de ocultar manualmente, sino que también te lo considera como parte de la suma, como podemos notar, ¿no? No simplemente te suma lo visible que tiene aquí, sino que también te suma lo que está oculto, pero oculto a partir de la que hicimos manualmente, ¿no? Seleccionando la fila y dando clic derecho y ocultar. ¿Ya? Entonces, esa viene a ser la diferencia, chicos, entre usar un subtotal con 9 o con 109. ¿Se entiende la diferencia o hay dudas, chicos? Los leo. ¿Por qué subtotal 109, Jessica? Porque nosotros hemos querido sumar. Vuelvo a mostrar, Jessica, mira. Cuando nosotros abrimos la función subtotal, tenemos para hacer promedio, contar, contará, máximo, mínimo, tenemos distintas funciones. Lo que ahorita estoy mostrándoles es la diferencia entre el 9 y el 109. ¿Por qué? Porque estamos comparando con sumas en los tres casos. Entonces, hay que hacer la misma operación. ¿Sí? Por eso. Entonces, el comportamiento que les acabo de mostrar aplica con todas las funciones que son del 101 en adelante. Y lo que hemos visto ahorita para el 9 de la suma, ese comportamiento aplica para todas las funciones de 1 al 11. ¿Ya? Ojito con ese punto. Ahora, ¿alguien recuerda, chicos, qué había en la fila de totales del formato de tabla cuando lo vimos la semana pasada? ¿Alguien se recuerda o se dio cuenta qué había en la fila de totales? Miren, quiero que noten, chicos. Le voy a dar un formato de tabla a este rango. Y le voy a agregar la fila de totales. Miren qué hay, chicos. La fila de totales tiene los subtotales con 109 cuando es 1. Si le pongo el máximo, 104. ¿Qué quiere decir esto? Que la fila de totales, en este caso el formato de tabla, te contempla las opciones que son que vienen de 101 en adelante. ¿Sí? Esa es la razón por la cual cuando tú filtras, también en este caso, te muestra solo el resultado de la operación de las celdas visibles. ¿Sí? Entonces, es muy importante entender esas cositas, chicos. ¿Ya? Es muy importante porque vamos a saber al final cómo están trabajando las funciones en el fondo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿estamos claros, chicos? ¿Hay alguna duda por ahí? Los leo. Voy a cerrar esto. Creo que estamos ok, ¿no? Listo. Voy a eliminar estos ojitos. ¿Es muy útil? Claro que sí. Yo me haré demasiado útiles y esto. Ahora, por último, para terminar ya con las funciones matemáticas, chicos, vamos a ver la función suma producto. ¿Qué es la función suma producto, chicos? A ver, vamos a ver la definición. Siempre hay que ver la definición, ¿ya? Suma producto. Igual suma producto. Aquí está. La definición dice devuelve la suma de los productos de rangos o matrices correspondientes. Ah, mira. Suma de los productos de rangos correspondientes. A ver. Suma producto, abro la función y se lo me permite seleccionar matrices. Ah, mira. Mi primera matriz va a ser esto, mi primer rango que es lo mismo. Coma. ¿Y cuál es mi segunda matriz? Es esto. Listo. Cierro mi función. En este caso, ¿qué va a pasar? Lo que te dice la función es que lo que va a hacer es multiplicar de manera correspondiente los valores que tiene cada rango que tú le estás indicando. Cuando te dicen correspondientemente es si está en la primera fila de tu rango, lo que va a hacer es multiplicar la primera fila del rango con la primera fila del segundo rango. Ese resultado lo guarda en memoria. Luego, vas a generar la multiplicación de la segunda fila del primer rango con la multiplicación de la segunda fila del segundo rango. Y luego, nuevamente, vas a tener ese dato en memoria. Y así sucesivamente hasta que tengas todos los valores parciales, ¿no? Una vez que ya tengas todas las multiplicaciones correspondientes, lo que hace la función es sumar esos productos que tú has hecho. Y miren, sumas 7200 vamos a simularlo. Quiero multiplicar de manera correspondiente cada fila. Listo. Tengo mis valores parciales y luego quiero sumar esos valores parciales. Y miren que nos devuelve el 7211. ¿Sí? ¿Se entiende la suma producto, chicos? Sí se entiende. Una más, ya. Una más, chicos. A ver, vuelvo a repetir, ¿ya? Puedes hacerlo con más rangos, Miguel. Miren las funciones, chicos. Matriz 3, matriz 4, 5, 6, todo lo que quieras. Ahí está. Mira tu función. Volvemos a repetir. A ver. ¿Cuál es la definición, chicos? A ver. Suma producto. Devuelve la suma de los productos de rangos correspondientes. ¿Ya? ¿Cuál es, en este caso, los productos de los rangos correspondientes? Si yo selecciono este rango y selecciono este rango, quiero que se multiplique de manera correspondiente. Entonces, la primera fila del primer rango por la primera fila del segundo rango. Luego, se va a multiplicar la segunda fila del primer rango con la segunda fila del segundo rango. luego se va a multiplicar la tercera fila del primer rango con la tercera fila del segundo rango y a todas esas multiplicaciones lo que vas a hacer al final es sumarlo es por esa razón que cuando yo hago la multiplicación de esto por esto y me da al final 7211 porque estoy sumando esas multiplicaciones parciales es igual al suma producto cuando le aplico a esta columna con esta es exactamente lo mismo ahora si se entendió chicos para los que me pidieron repetir si perfecto entonces cerramos con lo que son las funciones matemáticas chicos ya continuamos ejercicio 1 vamos a un primer ejercicio chicos ustedes me irán a dar tengo 4 notas laboratorio 1 2 3 4 y viene mi jefe y me dice hállame el promedio de laboratorio pero contemplando lo siguiente el promedio de laboratorio se calcula con el promedio de laboratorios eliminando la menor nota que quiere decir ello que al final para sacar el promedio yo solo voy a considerar 3 notas no las 4 porque me dicen que elimine la menor entonces yo les pregunto cómo harían ese cálculo chicos a ver piensen un poquito cómo harían ese cálculo sumar sí chicos no me metan funciones que ni siquiera hemos hablado y peor que no tienen ni sentido pero bueno ¿qué harían chicos? exacto ¿cómo lo haría Celi? él dice primero debemos eliminar la menor nota escribe textualmente que es todo lo que harías Sergio dice suma de las notas más altas y promedio suma y promedio suma y promedio sumo las notas más altas y lo promedio claro ah miren a ver nuestra amiga él dice lo siguiente saca el promedio de la siguiente manera promedio y me dice vamos a usar la función Kmax para elegir los tres mayores los tres mayores valores válido podemos usar la función K décimo mayor ¿sí? ¿cuál es la matriz que voy a evaluar? todo este rango de aquí de las cuatro notas y quiero en primer lugar la primera mejor nota chévere entonces este sería mi primer número para el promedio coma luego quiero que se identifique el segundo número más alto entonces pongo en el K2 listo coma luego ¿cuál sería el tercer número más alto? con el K3 ¿no? y quiero que esos tres números se promedien listo y ese sería una manera en cómo se puede resolver esto combinando las funciones pero después viene César y nos dice una forma sería calcular la suma y restar el mínimo y dividir por tres y yo me veo por tu forma César porque es la más didáctica en realidad entonces esto es una manera la otra manera que nos dice César es la siguiente a ver Leandro a ver vamos a sumarnos todas las cuatro notas vamos a restarle la menor nota a través de la función min chévere entonces ya tenemos en este caso tres notas entonces a este resultado le vamos a dividir entre tres y con eso tenemos el promedio y noten chicos que llegamos exactamente lo mismo que tenemos por acá se entiende la forma chicos en cómo se ha resuelto esto si perfecto este es tema de criterios si se dan cuenta por eso un punto muy importante que siempre repito y no me canso chicos es que ustedes tienen que entender cómo trabajan las funciones para que así cuando les digan oye tienes que hacer este cálculo bajo estas condiciones sepan cómo aplicar las funciones porque si no no lo van a poder hacer ya chicos importante entender listo ahora me piden la nota final chicos la nota final va a venir de la siguiente manera tengo mi promedio de laboratorio tiene un peso 1 y tengo mi examen final que tiene un peso 2 si entonces si me dicen indícame cuál es la nota final cómo harían ese cálculo mi ángel la dice y necesitan y lo que necesitan el reporte objetivo en realidad claro todo requerimiento nace a partir de un objetivo y a partir de ese objetivo tú lo tienes que en este caso adaptar a lo que necesitan acá decimos mayor dice esto mil ángela para la nota final alguien dice sumar ambas notas y dividir entre 2 chicos estoy diciendo que el promedio de laboratorio tiene peso 1 y el examen final tiene peso 2 cómo harían en este caso el cálculo no puedes hacerle un promedio simple porque estarías ignorando los pesos que te están diciendo es un promedio ponderado tal cual bueno cómo lo haríamos a ver dos maneras primera manera abro paréntesis promedio de laboratorios por el peso fijo esa celda porque voy a arrastrar la fórmula hacia abajo más esta celda multiplicado por su peso y lo fijo el peso porque voy a arrastrar hacia abajo listo con esto tengo la nota total ahora lo que voy a hacer es dividir ello entre la suma de los pesos ya este rango lo voy a fijar y listo tengo acá mi nota ponderada otra manera en cómo podemos hacer esto chicos como dijo por ahí un compañero apliquemos suma producto vamos a hacer que se multiplique esta fila con esta fila fijamos esto y luego lo vamos a dividir entre la suma de esto de los pesos y vamos a llegar exactamente a lo mismo ¿se entiende chicos la forma en cómo se ha resuelto? ¿con qué tepla fijo con f4 Luis? con f4 se fija repito esto entiendo ¿no? a ver alguien dice que repita esto bueno nuevamente suma producto suma producto ¿qué hace? dijimos multiplica los valores de las matrices correspondientes entonces se va a multiplicar en este caso esto esto por esto más esto por esto con eso ya tenemos la suma total pero esto lo tenemos que dividir entre el peso que es la suma de esto más esto por eso se hace esta operación ¿se entiende? ahí los compañeros que me pidieron repetir este es un promedio ponderado chicos nada más no es nada más que eso listo entonces creo que ahí estamos alineados continuamos ese número se puede cambiar por un porcentaje ¿sí? sí se podría porque por ejemplo lo que estamos haciendo ¿qué es aquí? recordando chicos matemática de colegio elemental ponemos promedio por ejemplo promlab por peso 1 ¿no? que le voy a poner el valor de 1 directamente ¿sí? más promedio más examen final por 2 ¿sí? caramba por 2 listo eso es lo que estamos haciendo primero primero el laboratorio por peso 1 por examen final peso 2 y al final la suma cae entre estos dos ¿sí? se borró la suma permítanme ¿a qué suma? la suma de estos dos lo dividimos entre la suma de los pesos que es el 1 y 3 el 1 y 2 perdón entonces la suma de estos dos se divide entre 3 entonces esto sería igual también a multiplicar el promedio del app por 1 entre 3 haciendo la división aquí y luego sumando el examen final por 2 y lo dividimos entre 3 ¿no? y este es porcentaje y este es un porcentaje lo podrías ver de esa manera también ¿no? ok listo promedio ponderado continuemos me dicen indícame la nota máxima de la nota final ¿qué función usamos? la función max seleccionamos el rango listo queremos ahora hallar la nota mínima listo usamos la función min ¿de dónde? del rango nota final listo ahora me dicen indícame el total de alumnos voy a usar la columna nombre y apellidos para eso chicos uso la función contar o uso la función contará ¿qué dicen ustedes? hubo una persona que dijo contar me preocupa vamos a usar contará chicos ¿por qué? porque el contar solo te cuenta celdas con valores numéricos esto no tiene valores numéricos entonces el contará nos sirve porque el contar te cuenta las celdas que no están vacías listo que son 15 ¿sí? listo entonces con esto ya resolvimos esta hojita de aquí cerrado ahora vamos a empezar chicos a ver lo que son las funciones condicionales ¿sí? un amigo volvemos volvemos a la hoja anterior un amigo nos dice pero si lo haces con la columna j si puedes usar contar correcto amigo si puedes usarlo en este caso el contar para aquí pero habíamos dicho con la columna nombre y apellido ¿sí? pero muy bien muy buena tu respuesta entonces continuamos ahora hasta ahora hemos aprendido a hacer operaciones básicas chicos de suma conteo promedio etc ¿no? sin restricciones simplemente hemos agarrado un rango y le hemos aplicado y listo pero ahora nacen las siguientes cuestiones ¿no? ahora me dicen oye Leandro necesito que por favor me cuentes dentro de ese rango quienes cumplen con tal condición entonces la función contar ya no sea basto porque ahora vas a tener condiciones que tú tienes que evaluar entonces ahí viene al rescate las funciones condicionales por ejemplo a ver ¿quién me permite hacer conteos en este caso con restricciones ¿no? o con condiciones la función contar sí y la función contar sí conjunto diferencia entre el contar sí y contar sí conjunto el contar sí solo te permite poner en este caso una restricción o un criterio de evaluación ¿sí? mientras que el contar sí conjunto te permite poner de uno a más criterios de evaluación esta es la diferencia entre ambos entonces vamos a este primer ejemplo me dicen ¿cuántas veces? primero reconozcamos esta tablita tenemos una tabla de clientes fecha de ventas con fechas del año 2023 y 2024 nada más países ciudades de destino categorías nombre de producto ciudad cantidad import y forma de pago listo y me dicen Leandro necesito que me indiques de esta tabla cuántos registros o cuántas veces se repite el producto repostería me dicen ¿cuántas veces se repite? ah ya ¿qué columna tiene la palabra repostería de la columna categoría de producto? ¿cuántas veces se repite? se repite dos tres cuatro veces necesito hacer eso a través de una fórmula quien me va a ayudar es el contar sí igual contar sí su definición cuenta las celdas en el rango que coinciden con una condición listo abre la función me dice indícame cuál es el rango que voy a evaluar ah mira yo necesito buscar repostería entonces el rango te tiene que responder es en dónde vas a encontrar ese valor que vas a buscar ah en esta columna en la columna categoría de producto va a estar ese valor que busco perfecto ya indiqué en este caso ¿qué pasa acá? permítame nuevamente contar sí el rango es este coma ahora me dicen cuál es el criterio que voy a evaluar dentro de este rango adentro de este rango quiero que me busques la palabra repostería repostería miren qué valor nos devuelve nos devuelve el 4 chicos siempre que vayan a poner un criterio de texto pónganlo entre comillas dobles como lo hemos hecho ahorita ah ya me devuelve el 4 porque precisamente hay 4 reposterías en ese rango que se esté evaluando chévere ahora podemos hacer esto con el contar puntos y conjunto y la respuesta es sí miren igual contar puntos y conjunto me pide indícame cuál es el rango criterio el rango que voy a evaluar esta columna coma y cuál es el criterio que vas a buscar en esa columna repostería listo quiero que noten que exactamente nos da lo mismo pero la diferencia entre el contar sí y el contar sí conjunto miren el contar sí conjunto me permite poner más criterios el contar sí solo te trabaja con un criterio esa es la diferencia entre ambos ya para que lo tomen bien en cuenta inclusive esa es una pregunta de examen chicos ya ojito recuérdense esa parte ahora siguiente parte miren qué pasaría si es que hay personas que vienen y nos ponen repostería con tilde por ejemplo repostería con tilde y con tilde por error obviamente que nuestra función no la va a contemplar porque es un valor distinto ¿cierto? acá dice repostería sin tilde y acá dice con tilde entonces qué puedo hacer yo en este caso para resolver esto y también me contabilice los que tienen tilde en este caso chicos debería ser lo siguiente miren en excel cuando vayamos a ver el tema de criterios existen caracteres comodín ¿sí? hay dos tipos de caracteres comodín uno es el signo de interrogación y otro es el asterisco el símbolo de interrogación chicos en este caso nos permite reemplazar un carácter ah mira como yo sé que el error se viene cuando dice repostería en esta i es donde viene el error si tú quieres que te acepte cualquier valor ponle en vez de la i el signo de interrogación y miren qué va a pasar nos va a contemplar en este caso todos los valores de repostería ¿por qué? porque todos comienzan con reposter no me importa la letra que siga pero después tiene que seguir la letra y todos estos cuatro cumplen con esa condición listo este sería el carácter comodín en este caso del signo de interrogación obviamente que en vez del i con tilde también podría venir una x y me la considera porque estás diciendo que acepte en esa posición cualquier valor a través del carácter comodín ahora qué pasa si por ejemplo me ponen cualquier cosa por ejemplo así me escriben cualquier cosa no sé yo sé que por ejemplo en común estos cuatro todos comienzan con repos con repos ya no importa lo que venga después entonces yo podría hacer lo siguiente mira pongo repos por ejemplo y como yo sé que después quiero que se contabilice cualquier valor que cumpla con estas letras iniciales y no importa después lo que siga le voy a poner el asterisco el asterisco ya no te reemplaza solo un carácter sino te reemplaza una cadena de caracteres entonces basta que diga inicialmente repos para que en este caso te contabilice miren me devuelve en este caso a contar cuatro ¿por qué? porque estamos diciendo que esos registros tienen que iniciar solo con repos ya lo que venga después no me importa ¿sí? basta que solo cumpla la condición de esas cinco primeras letras y queda lo considero ¿se entiende esta parte chicos? también podrías reemplazar en el texto claro amigo profe con las mayúsculas con las mayúsculas no es susceptible tú podrías poner repos y acá le puedes poner mayúsculas como criterio miren y normal te lo cuenta en el caso de Excel las mayúsculas y minúsculas son indiferentes ¿no? cuando vean si logran ver Power Query en un momento chicos ahí sí es muy importante diferenciar mayúsculas y minúsculas pero en Excel normal no no es necesario en este caso diferenciarlo ajá no no es sensitivo en el Power Query sí es sensitivo listo entonces lo tenemos ¿no? estamos claros con esta parte chicos a ver permítanme y creo que por YouTube estamos claros también profe como punto y coma va a depender de tu máquina Nicolás como lo dije hace un rato ustedes cuando trabajen con Excel siempre ven su recetita miren la recetita me refiero a esto ¿qué dice tu máquina? ¿te dice punto y coma o te dice coma? si te dice punto y coma ponle punto y coma si te dice coma usa coma va a depender de tu máquina si al final tú lo quieres cambiar entra a la configuración regional en YouTube hay videos y en 30 segundos lo cambias ¿sí? es súper sencillo entonces listo continuemos chicos ¿ya? vamos al siguiente ¿cuántas veces se repite el producto bebidas en la tabla? lo mismo igual contar sí el rango que voy a evaluar ¿dónde está las bebidas? en categoría producto entonces el rango que voy a evaluar es categoría producto ¿y qué voy a buscar en categoría producto? la palabra bebidas inclusive lo voy a escribir así mira bebidas y miren son 5 te dice bebidas 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 ¿eh? por si acaso voy a dejar repostería como estaba repostería 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 listo continuemos luego me dicen ¿cuántos registros son del año 2023? a ver entonces si me dicen evalúame fechas la columna de fechas es esta entonces esa es la que voy a evaluar contar ¿sí? ¿cuál es el rango que voy a evaluar el de aquí? yo les pregunto chicos ¿cuál sería el criterio para que nosotros evaluemos solo los registros del año 2023? recordando chicos que las fechas son números ojo ¿qué pasa si yo vuelvo esto a formato de número? miren son números ojito con ese punto ¿cuál sería su criterio chicos? para contabilizar solo las fechas del año 2023 ustedes digan no puede utilizar la función fecha ¿qué harían chicos? pónganme el criterio completo ¿alguien chicos? recórdense chicos que para que ustedes pongan el criterio tienen que ser conscientes de qué tipo de datos están teniendo cuando ustedes me dicen año 2023 acá yo no veo una columna de años veo una columna de fechas entonces tu criterio ¿en qué debería estar chicos? ¿debería estar en año o en fecha? en fecha entonces ¿cuál sería el criterio para que te contabilice en este caso los registros del año 2023? ¿cuál sería indíqueme cuál sería el criterio chicos? contar cien años chicos lo que acabo de decir ahorita ay Dios mío el criterio chicos tiene que estar como fecha acá ustedes ven año en esta columna no hay años chicos son fechas y me ponen el a ver me ponen el criterio de esto por ejemplo es algo que acabo de decir chicos y me lo dan me devuelve cero ¿y por qué me devuelve cero? vuelvo a repetir estos chicos son números números lo que uso Sebastián tiene que ser menor al primero de enero del 2024 y ahí están los cinco registros muy bien Sebastián este es el criterio así de sencillo sin hacerse tantas bolas o también menor igual podría ser menor igual al 31 de diciembre del 2023 lo mismo y si hay 2021 2020 estamos viendo ahorita una situación chicos así que por favor concéntrense en la situación que estamos abordando ¿sí? ¿se entiende esta parte del criterio chicos que estamos poniendo ahorita ¿sí se entiende? perfecto continuemos ahora me dicen ¿cuántos registros hay que la cantidad es mayor o igual a 35 en la tabla? mayor o igual a 35 listo igual contar ¿sí? ¿cuál es el rango que voy a evaluar? la cantidad y ¿cuál es el criterio que voy a evaluar en este caso que sea mayor o igual a 35 ¿sí? y aquí está tengo tres registros luego me dicen ¿cuántos registros se realizaron al contado? igual contar ¿sí? ¿cuál es el rango que voy a evaluar? la forma de pago ¿sí? y ¿cuál es el criterio que voy a evaluar? que diga el contado y ahí está chicos cuatro valores ¿sí? listo vamos ahora chicos al contarse y conjunto ¿sí? tengo la siguiente situación sí como dije hace un momento si son números no es necesario poner entre comillas pero como ustedes están poniendo acá condiciones de que sean mayor o igual o menor o igual si se necesite de comillas por si acaso volvemos por aquí miren ¿cuántas veces se repite el producto repostería y que sea de Brasil? ahora me están diciendo que evalúe en este caso criterios de manera simultánea entonces me dicen que los registros por ejemplo tienen que ser de repostería y Brasil simultáneamente por ejemplo en esta tabla solo tengo dos registros que me cumplen esa condición ¿cómo hago yo? ¿cómo hago esto chicos? en aquí igual contar si conjunto porque contar si solo me permite un criterio acá me piden evaluar el criterio de país y el de repostería ¿sí? son dos puntos entonces contar si conjunto si me ayuda primer rango de criterio primero tengo que evaluar repostería eso se ubica en categoría listo ¿qué valor voy a buscar en aquí en este rango de criterio repostería luego mi segundo rango de criterio tengo ahora que ver por país ahora va a ser país ¿y qué voy a buscar en ese rango de país? Brasil listo y acá están chicos me devuelve los dos registros que hemos visto hace un momento ¿sí? ¿se entiende esta partecita chicos? ¿sí se entiende? una más a ver ¿cuántas veces se repite el producto bebidas y que sea de España? nuevamente contar si conjunto tengo que evaluar en este caso dos criterios que sea de bebidas y que sea España ¿bebidas dónde está? en categoría de producto entonces mi primer rango de criterio es la categoría del producto coma ¿cuál es el criterio que voy a evaluar en este rango? que sea bebidas bebidas listo primera parte coma me están diciendo que evalúe algo adicional que evalúe los países ahora quiero España entonces ¿dónde voy a evaluar? ¿cuál es el rango de criterio? país ¿y qué país voy a buscar? España y ahí está bebidas España aquí está como podemos notar ¿sí? ¿se entendió mejor Teresa y Javier? confírmeme chicos por favor ¿sí se entendió? listo ahora vamos a responder a la pregunta que hizo la compañera que hizo ¿qué pasaría si hay hace rato ¿no? ¿qué pasaría si había años de 2021 2022 y 2021? ahora me dicen necesito en este caso que se contabilice solo las fechas de enero del 2024 miren ¿cuántos registros se realizaron en enero 2024? yo les pregunto ¿cuál sería el criterio? César acaba de mandar que tiene que haber el criterio mayor o igual al primero de enero del 24 y menor o igual al 31 de diciembre perdón al 31 de enero del 24 y esa es la respuesta con contar si conjunto César perfecto entonces ponemos contar si conjunto rango de criterios mi primer criterio es evaluar que sea mayor o igual al primero de enero del 24 entonces columna que voy a evaluar y el criterio primer criterio mayor o igual al primero de enero del 2024 primer criterio pero si yo solo pongo esto voy a estar contabilizando cualquier fecha a partir de enero en adelante entonces yo necesito en este caso que todo su universo se corte al 31 de enero del 24 entonces voy a adicionar un criterio más coma segundo criterio nuevamente voy a usar fecha entonces mi rango de criterios nuevamente es la fecha de ventas pero ahora el criterio que voy a evaluar para este rango de fechas es que tiene que ser menor o igual al 31 de enero del 24 entonces con esto estamos diciendo que queremos que evalúe todas las fechas de solo enero del 24 y miren nos devuelve los tres valores que están aquí se entiende chicos confirmenme por favor si se entiende perfecto continuemos entonces me dicen ¿cuántos registros hay que cantidad esté entre 20 y 35? igual contar si conjunto primer rango criterio la cantidad mi primer criterio es que sea mayor o igual a 20 primer criterio coma me están diciendo que también tiene que ser menor o igual a 35 entonces nuevamente la columna cantidad coma y su criterio que sea menor o igual a 35 y listo ya tenemos la cantidad en este caso de registros que cumplen ello y por último cuántas bebidas columna de categoría con el país de brasil y con cantidad mayor o igual a 35 tres criterios vamos a poner la fórmula acá arriba igual contar si conjunto son tres criterios primer rango que voy a evaluar donde está bebidas en categoría producto rango categoría coma que voy a evaluar en ese rango bebidas coma me dicen que evalúe el país también entonces selecciono país como rango de criterio y en ese país vamos a buscar brasil coma luego también me dicen que tengo que validar que la cantidad sea mayor o igual a 35 entonces siguiente criterio es que la cantidad coma cumple el criterio que sea mayor o igual a 35 y listo en este caso tenemos la respuesta ¿se entendió chicos esto? perfecto 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 entonces les voy a hacer una pregunta antes de pasar al sumarse y conjunto viene su jefe y les dice chicos necesitamos que en este caso me digan cuántas veces se repite el producto repostería o bebidas ¿qué harían chicos? escuchen repostería o bebidas ¿qué harían chicos? a ver ¿quién me dice? ¿quién me dice? sumar chicos no hemos visto sumar hasta ahorita sumarse conjunto no hemos visto asuma de contar sí dices contar sí conjunto repostería y bebidas ambos criterios correcto a ver Jennifer si te entiendo bien me estás diciendo que pongamos en primer lugar esta función ¿sí? a ver ¿qué pasó acá? ta 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 repostería ¿sí? y luego me estás diciendo que sumemos con el segundo creo que me dijiste eso ¿no? si es así está bien tu lógica tenemos la suma de ambos ¿sí? estaría bien esto cubre lo que se necesita pero hay otra manera que podríamos hacerlo esto por ejemplo es lo que yo siempre hacía chicos sumar dos cuando me pedían este tipo de situaciones ¿no? pero también pueden hacer lo siguiente miren vamos a copiar este primerito y en vez de poner solo chicos el criterio de repostería vamos a abrir en la parte de criterio una llave ¿sí? y dentro de esa llave vamos a poner repostería coma y el siguiente criterio que es bebidas y quiero que noten que va a pasar cierran su llave miren me devuelve chicos un rango desbordado una fórmula me devuelve un rango que desborda dos valores ¿y cuáles son esos dos valores chicos? es el 4 que es el contar sí para repostería y después un 5 que es el contar sí para bebidas entonces tengo un rango desbordante de esta manera ¿no? obviamente si ahora quiero la suma de esto la aplico suma a esta función que acabo de poner y vamos a llegar y vamos a llegar a tener el 9 ¿sí? esto sería otra manera en cómo podemos abordarlo ahora lo que acabamos de ver ahorita es cuando combinamos con matrices ahora el tema de matrices chicos otro mundo ¿sí? que es importante que lo conozcan chicos y acá también viene la importancia de tener la última versión de Excel si bien es cierto las funciones matriciales chicos existen hace muchísimos años sin embargo hoy en día con el nuevo motor que tiene el Office 365 podemos ver en este caso cómo se desbordan las celdas con las versiones anteriores no podíamos ver cómo se desbordaban las celdas chicos simplemente teníamos que poner suma abría paréntesis y tenía después en este caso que apretar Shift Ctrl Shift Enter para que nos bote un resultado así en una celda ¿sí? pero anteriormente no era así así que chicos muy importante este punto ¿ya? la idea de que se muestren estas cosas es para que ustedes abran sus mentes y vean más allá chicos que se pueden hacer más cosas pero para eso necesitan ir practicando y conociendo la realidad chicos es que uno no va a aprender Excel de la noche a la mañana aprender Excel implica que tú practiques mucho practiques 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 lo entiendas y una vez que tú lo entiendas vas a ver que solito a través de las distintas cosas que tú necesites para tu trabajo vas a ir reforzando puntos 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 y vas a aprender de manera sencilla pero tienes que entender bien las partes fundamentales y esas partes fundamentales es lo que les estoy diciendo ¿si? ojito con ello entonces continuemos chicos ¿si? ahora vamos a ver la función sumar sí y sumar sí conjunto ¿cuál es la diferencia chicos entre el sumar sí con el contar sí la única diferencia es que vamos a adicionar un rango más ¿si? ¿por qué? porque le vamos a indicar a qué rango queremos que se sumen ¿no? por decir tengo la columna categoría de productos e importes ¿ya? los dos y quiero que solo se sumen los importes de la categoría repostería por decir estos dos este de aquí y este de aquí 1105 entonces nosotros le vamos a indicar Excel Excel identifícame esta columna como rango criterio búscame este criterio y cuando se cumple ese criterio necesito que me sumes la columna importe eso es nada más esa es la diferencia entre el contar sí con el sumar sí ahora ¿cuál es la diferencia entre el sumar sí y el sumar sí conjunto? la única diferencia es que el sumar sí me sirve para evaluar un solo criterio y el sumar sí conjunto me sirve para evaluar de uno a más criterios así de sencillo chicos ¿ya? entonces vamos a jugar acá vamos por acá me dicen calculame el importe total del producto repostería igual como me dicen importe total tenemos que sumar la columna importe sumar sí ya no me piden contar me piden calcular un importe tengo que sumar sumar sí rango rango criterio ¿cuál es el rango que vas a evaluar? yo tengo que evaluar donde está repostería esta columna entonces dentro de esa columna voy a evaluar repostería listo una vez que se cumpla esa condición de que son reposterías ¿qué deseas que se sume? deseo que se sume el importe total al importe y miren chicos 1170 1170 lo que vimos hace un momento miren 1170 ¿se dan cuenta? siguiente miren sumar sí rango necesito evaluar lo que son bebidas ¿se encuentra en dónde? en esta columna en esa columna tengo que buscar el criterio bebida ¿listo? coma una vez que cumple ese criterio ¿qué quiero que se sume? el importe facilito ¿se dan cuenta que es básicamente lo mismo que la función anterior solo que ahora estamos adicionando solo la columna que queremos que haga la operación de suma lo mismo chicos ¿sí? continuamos importe total de los registros del año 2023 miren año 2023 3823 igual sumar sí rango que vas a evaluar la fecha la fecha tiene que ser menor o igual al 31 de diciembre del 2023 listo una vez que cumple esas condiciones queremos que sume el importe y ahí está el valor chicos 3823.3 listo continuamos importe total de los registros cuya cantidad sea mayor o igual a 35 igual sumar sí qué rango vamos a evaluar la cantidad bajo qué criterio que sea mayor o igual a 35 y una vez que cumple esa condición queremos que se sume el importe listo importe total de las ventas que se realizaron el contado igual sumar sí rango que voy a evaluar forma de pago el criterio contado cuando cumple esa condición quiero que me sume el importe así es sencillo chicos continuemos vamos ahora al sumarse conjunto chicos siguiente miren me dicen importe total del producto repostería y brasil ah mira repostería y brasil primer punto otro repostería y brasil segundo cuánto es la suma 296.50 vamos a calcular entonces como me piden ahora calcular el importe total o sea la suma del importe necesito evaluar dos criterios el sumar sí no me ayuda porque el sumar sí solo me ayuda para un criterio entonces usemos sumar sí conjunto ahora miren chicos el sumar sí conjunto comienza con el rango de suma ¿sí? mientras que el sumar sí comienza con el rango de criterio entonces muy importante ustedes apréndanse para qué sirven las funciones ya la manera en qué se pone o cómo está estructurada la función no se lo aprendan porque cuando van a usar las fórmulas ahí mismo dice simplemente tienen que aprender a leer el excel y chicos sencillo ¿ya? listo sumar sí conjunto rango suma quiero sumar el importe total coma rango criterios primero tengo que evaluar repostería entonces columna categoría coma y qué valor busco en esa columna repostería coma segundo rango criterio quiero evaluar ahora los países listo y que voy a buscar en esa columna brasil y listo chicos los 296 50 que vimos hace un momento continuemos ahora me dicen importe total de producto bebidas y país de España entonces ¿qué hacemos? copiamos la misma fórmula anterior sencillamente copiamos desde la barra de fórmulas bajamos a la otra celda pegamos en la barra de fórmulas y en categoría de producto simplemente cambiamos ¿no? ahora tiene que ser bebidas y el país tiene que ser España España y listo lo tenemos chicos siguiente me dicen en este caso las ventas de enero que vimos hace un momento ¿no? 898 lo mismo dos criterios sumarse y conjunto rango suma importe primer criterio que la columna de fecha sea mayor o igual al primero de enero del 2024 coma siguiente criterio que la columna de fecha simultáneamente también tiene que ser menor o igual al 31 de enero del 2024 y ahí está la suma de los 898 como podemos notar siguiente importe total de las ventas cuya cantidad esté en tal rango sumar si conjunto rango suma el importe coma rango 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 criterio chicos cantidad la cantidad tiene que ser en este caso mayor o igual a 20 y a la vez la cantidad también tiene que ser menor o igual a 35 listo tenemos ahí y por último importe total de bebidas país y cantidad listo sumarse y conjunto rango suma queremos sumar el importe coma rango de criterio primero bebidas categoría de producto coma bebidas coma siguiente criterio el país rango de evaluar país destinatario el criterio Brasil coma la cantidad mayor o igual a 35 el rango que voy a evaluar es cantidad y el valor que sea mayor o igual a 35 listo y lo tenemos chicos y ahí está entonces se entiende chicos cómo trabaja el sumarse y el sumarse conjunto si se entiende perfecto ahora lo que continúa chicos es ver cómo trabaja la función promedio si y promedio si conjunto y qué creen chicos la diferencia es que ahora en ese rango donde le indicamos que era para suma ahora ese rango va a servir para promediar es lo mismo es la misma estructura que hemos manejado para el sumar en ese caso miren vamos aquí promedio del importe del producto repostería allá como me dicen promedio por repostería entonces me están diciendo una condición promedio sí rango rango que voy a evaluar dónde está el criterio en la columna categoría entonces dentro de esa columna voy a evaluar el criterio repostería y qué columna quiero que se promedio la columna importe listo y ahí está 276 y veamos miren reposterías repostería repostería cuánto es el promedio 276 40 chicos como está acá y es lo que nos aparece ven que es exactamente lo mismo hagamos uno más por acá a ver igual promedio sí cantidad de ventas ahora me dice promedio de cantidad de ventas a ver qué voy a evaluar en este caso los que están al contado quién tiene al contado la forma de pago evalúo ese rango con el criterio que diga contado y luego quiero que se promedie la cantidad entonces ahora voy a promediar eso y listo ya lo tengo ahora hay un promedio sí conjunto cuál es la diferencia entre promedio sí y promedio sí conjunto que el promedio sí conjunto te sirve para una a más condiciones ya ojo en el examen les va a venir algo similar a esto chicos es cierto que la función sumar por ejemplo sumar sí conjunto solo te sirve para evaluar de dos a más criterios ustedes qué responderían chicos verdadero o falso falso correcto falso como ella chicos es falso porque nos permite evaluar de una a más condiciones entonces listo ojito con eso chicos ojito con eso entonces vamos a hacer esto con promedios y conjunto promedios y conjunto ¿qué rango quiero promediar? quiero ahorita promediar aquel importe por ejemplo listo rango criterio tengo que evaluar dónde está repostería en categoría entonces en este rango cuál va a ser el criterio repostería y llegamos a lo mismo chicos ahí está vamos a ver un par de promedios y conjunto y van a ver que es exactamente lo mismo miren promedio del importe de repostería y brasil igual promedios y conjunto ¿qué quiero promediar? el importe coma rango criterio 1 primero repostería pertenece a esta columna entonces en esa columna necesito evaluar el criterio repostería coma ¿cuál es el segundo rango que necesito evaluar? ah mira quiero evaluar ahora los países porque necesito identificarlos de brasil el rango es país ¿y cuál es el criterio? en este caso brasil listo chicos lo tenemos y así haríamos los siguientes ejemplos ¿sí? listo entonces lo demás ya lo dejo para que ustedes respondan entonces chicos ¿se entendió la parte de funciones condicionales? ¿les parece útil? ¿no les parece útil? los leo a ver es muy útil en realidad por eso chicos estos puntos que les dije que son importantes en realidad todos son útiles en la vida real todititos por eso tómenle mucha atención a todo eso que les dije aprendan cómo referenciar celdas que es inmovilizar celdas formato de tabla funciones matemáticas funciones condicionales funciones de búsqueda funciones lógicas y tablas dinámicas esos siete puntos que les he dicho chicos son cosas que siempre le van a ayudar ¿ya? ojito con eso ¿sí? ojito con eso así que aprendenlo muy bien bueno hay una hoja de extra esto por tema de tiempo ya no lo vamos a ver una hoja de ejercicio 2 practíconlo ustedes y lo que ahora continúa chicos es ver lo que son las funciones de búsqueda ¿sí? pero antes de ver lo que son las funciones de búsqueda chicos nos vamos a tomar un break ¿sí? para descansar un poco entonces retomamos la sesión chicos permítanme dejar de grabar pausar grabación vamos a retomar la sesión a las 9 y 5 10 minutitos de break chicos ya aprovechen de tomar agua lavarse y continuamos en 10 minutos gracias Gracias. 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 Pam, 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 pam. Vamos a arrancar, chicos. Ya. Vamos a seguir grabando. Renudar, grabación. Listo. Recording in progress. A ver, chicos, continuando con la clase. Ahora vamos a ver lo que son las funciones de búsqueda. Existen distintas funciones de búsqueda en Excel, pero vamos a centrarnos ahora primero en la función buscar B, que es la función más conocida de búsqueda para todo el mundo. ¿Sí? Así que atención a esta función, chicos. Y tomen bastante atención, por favor. ¿Ya? Vamos a hacer algo. Voy a poner buscar B y esta definición la voy a capturar. Déjenme un ratito para ir leyéndola y en este caso también ir aplicándola. ¿Sí? Vamos a aprender esto. Yo tengo mi experiencia con el buscar B, chicos. ¿Saben? Yo cuando empecé a trabajar en una empresa grande, el buscar B, esto, me demoré, así, entre como amigos, ¿no? Para decir, me demoré en aplicarlo correctamente tres meses, dos meses en el trabajo. Todos los días lo que hacían, ¿saben qué era? El entrar a YouTube y ver paso a paso cómo ejecutaban la función. ¿Y sabes por qué pasó eso, chicos? Porque yo nunca aprendí correctamente cómo hacerlo. Simplemente me está centrando en memorizar las cosas. Y eso es algo que nunca deben hacer. Por eso siempre le digo entiendan. Porque yo he tenido mis propios casos personales, chicos, que he cometido o he hecho errores, ¿no? Entonces, la manera de evitar esos errores es entender estos puntos. Yo sé que a veces hay presión en el trabajo, que llegas quizás el primer día y te mandan a hacer reportes, y tienes que hacerlos porque los tienes que hacer. Pero a veces esto, cuando uno es nuevo, en ese tiempo yo, ¿no? Esto les cuesta un poquito más. Así que, importante entender las cosas de lo que hacemos. No simplemente mecanizarnos y ejecutar. Que al final, a la larga, te puede hacer perder tiempo. ¿Ya? Ojito con eso, chicos. Entonces, vamos a jugar con Buscar B. Mira, me dicen. Buscar B busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla. ¿Qué quiere decir ello? Miren. Nosotros tenemos esta tablita, ¿sí? Y nosotros necesitamos buscar este valor de C en esta tabla de acá. ¿Para qué? Para que se devuelva el valor de la descripción y el valor del valor. ¿Sí? Necesitamos ello. Entonces, la función Buscar B hace lo siguiente. Buscar B. ¿Y por qué se llama Buscar V, por ejemplo, no? Porque la búsqueda se va a hacer de manera vertical, ¿no? Por decir, voy a buscar este valor de C. ¿Dónde? En la primera columna de la izquierda de una tabla. Tengo que seleccionar una tabla donde va a ser la búsqueda. Para mí va a ser esta tabla. Y tiene que cumplir la condición esta tabla de que ese valor que voy a buscar tiene que estar en la primera columna. ¿Sí? Tiene que estar en la primera columna. Si no está en la primera columna, chicos, por ejemplo, si nosotros seleccionamos así, no va a cumplir la condición. Necesitamos que obligatoriamente este valor de los datos, en este caso, tiene que estar en la primera columna de lo que vaya a seleccionar. Si no, no funciona esta función llamada Buscar B. Te va a botar el error. Ojito con eso. ¿Qué quiere decir eso, entonces? Cuando tú piensas devolver un valor a través del Buscar B, los valores que tú puedes devolver son solo los valores que se encuentran desde esa columna donde vas a hacer la búsqueda hacia la derecha. Si tú tienes, por ejemplo, el valor por acá, no vas a poder hacer Buscar B y pretender traerte el valor porque no vas a cumplir la condición de que los datos de enlace están en la primera columna del rango que tienes. ¿Ya? Ojito con eso. Control Z. Nuevamente. Igual Buscar B. ¿Qué voy a buscar? Este valor. ¿En dónde voy a buscar? En este rango. ¿Y por qué en este rango? Porque este rango cumple la condición que la primera columna tiene esos valores que voy a buscar. Listo. Como yo voy a arrastrar la fórmula hacia abajo, necesito que se fije este rango. Lo fijo con F4. Coma. Me pide un indicador de columnas. ¿Qué pasa? Miren. Voy a buscar la letra C. Entonces, lo que va a hacer el Buscar B es ubicarse en la primera celda desde la parte superior de tu primera columna y voy a empezar a buscar de arriba hacia abajo. Hasta que encuentre el valor que estás buscando. Una vez que la encuentras, la función Buscar B te va a pedir ¿Y qué columna quieres que yo te devuelva de esta coincidencia? Si tú le indicas la columna 1, te va a devolver la misma columna C. O el mismo valor C. Si tú le indicas el valor 2, te va a devolver Portaminas. Si tú le dices el valor de 3, te va a devolver 15.50. Entonces, listo. Me están pidiendo devuelve el valor. Ah, el valor en qué columna se encuentra en la table. La columna 1, 2 y 3. 3. Luego, coma. Me pide un cuarto argumento que me dice ¿Qué tipo de conciencia quieres hacer? Siempre que tú vas a buscar un valor de texto como lo que tenemos acá, siempre usa la coincidencia exacta. ¿Sí? Enter. Y miren, chicos. C. 15.50 A. 18.50 B. 8.40 ¿Se entiende, chicos, cómo trabaja esta función? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Perfecto. A ver, vamos a ver los de YouTube. Repito una vez más, chicos. Ni problema. Una vez más. Vamos. Miren. Igual, buscar B. ¿Por qué se llama buscar B? Porque la búsqueda se hace de manera vertical. Vamos nuevamente. Miren. ¿Yo qué quiero buscar? Quiero buscar el valor de datos de enlace en donde entro a esta tabla. Y esta tabla, ¿qué condición tiene que cumplir? Que la primera columna tiene que contener los valores que voy a buscar. Sí los tiene. Así que, perfecto. Está bien la tabla. Coma. Luego, indicador de columna. Por ejemplo, estoy buscando el valor de C. Va de arriba, hacia abajo. Lo encuentra. Se sitúa en esta fila. Ahora, una vez que encontré la coincidencia, ¿qué columna quieres que te devuelva? Te dice. Ah, mira, me dice, devuélveme la descripción. Entonces, la descripción, ¿en qué columna de la tabla seleccionada se encuentra? Se encuentra en la columna 1, columna 2. Entonces, en indicador de columna vas a poner 2. Pones coma. ¿Y qué tipo de coincidencia va a ser? Va a ser exacta. Siempre que busques valores detectados, marco una coincidencia exacta. Listo. Y llegamos a portaminas, ¿no? C es portaminas, A es papel bond, B es borrador. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos, ahora sí? ¿Alguna duda? Pregúnteme. Y chicos, eso que les dije de los dos meses no es mentira. Por eso esto, entiendan las funciones y practiquen. No solo se mecanicen, chicos, porque así no funciona. mira, Alex, muy buena pregunta. ¿Y si el valor buscado se repite dos veces? Imaginemos, Alex, a ver, tenemos el valor de y tenemos el valor de acá. Miren, ¿qué nos devuelve en este caso? nos devuelve el valor de 10, 20. ¿Y por qué? Porque la búsqueda, recuerden, va de arriba hacia abajo. Una vez que encuentre la conciencia, se queda ahí, nada más. No sigue bajando. Si tiene otro valor de, lo ignora. ¿Ya? Ojito con eso. ¿Qué otras preguntas tienen, chicos? Para buscar, ve la tabla, no debe tener filtros. Es indiferente, porque lo que tú vas a buscar es el contenido que hay acá. Si lo tienes oculto o algo, igualito va a ser sobre todo el rango que haya, por si acaso. ¿Y cuándo es verdadero? Estamos ahorita explicando la parte de la conciencia exacta, chicos. ¿Alguien tiene una duda sobre esto? ¿Y en qué caso se pone 0 en vez de falso? En realidad, chicos, a ver, esto no es algo propio de la función, es algo que ya hemos hablado hace un rato. ¿Qué hemos dicho? Que verdadero es equivalente a 1 y que falso es equivalente a 0. Entonces, tú puedes poner falso o puedes poner 0. Es exactamente lo mismo en Excel. ¿Sí? Para números siempre será falso, ¿verdad? No, Priscila. No, no. No. En el caso de números, vamos a usar la conciencia aproximada. Pero todavía no estamos viendo eso. Ahorita estamos viendo valores de texto. Sobre este ejemplo, chicos, ¿estamos claros o hay dudas? No, no me salten a más cosas, vamos por partes. Ya. Entonces, esto estamos claro. Chévere. Vamos a lo siguiente, entonces. Voy a bajar un poquito más. Acá tiene un ejemplo para ustedes. Y vamos ahora aquí. Me sale error, dice. ¿Y por qué te sale error, Mateo? Ni idea. Recuérdate que tienes que fijar el rango. Si no fijas el rango, te podría salir error porque no encuentra en este caso los valores, por si acaso. Tomen atención, chicos. Esto es parte de la clase 1. Por eso yo les dije, es importante que aprendan a fijar celdas. Si no saben fijar celdas, van a tener problemas para formular. Y eso se los dije desde la clase 1. Practiquen eso. Si no, no van a poder avanzar, chicos, por si acaso. Sigamos. Ahora, imaginemos que tenemos, chicos, la tabla donde vamos a buscar de esta forma. En este caso, me piden igualito, datos de enlace y trame valor relacionado. No tengo para buscar de manera vertical. Mi búsqueda ahora tiene que ser de manera horizontal. Y ahora, para ese caso, nace buscar h. ¿H por qué? Porque la búsqueda es horizontal. Entonces, la misma lógica. Igual, buscar h. ¿Qué valor busco? El valor de aquí. ¿Dentro de qué rango? Dentro del rango de acá. Condición que la primera fila del rango tiene que estar el valor que buscas en la primera fila, considerando que las filas se cuentan de arriba hacia abajo. ¿Sí? Ah, mira, así cumple la condición. Chévere. Toma. ¿Qué fila quieres? ¿Quiere el valor relacionado? ¿El valor se encuentra en qué fila? En la fila 1, 2 y 3. Fila 3. ¿Qué tipo de conciencia? Estoy buscando letras. Conciencia exacta. Y listo. Lo tenemos. ¿Qué tipo de conciencia? ¿Se entiende, chicos? Una vez más. Quiero traerme ahora la descripción relacionada, que es la fila 2. Vamos a aplicar nuevamente buscar h. ¿Qué valor busco? El de aquí. ¿En dónde? En el rango de aquí. Recordemos que el rango tiene que cumplir la condición que la primera fila tiene que tener los valores que estoy buscando. Listo. Sí cumple. Luego, ¿Qué fila quiero que me devuelva? Quiero que me devuelva la descripción. La descripción está en la fila 2. ¿Qué tipo de conciencia es? Exacto. Y listo. Lo tenemos, chicos. Ya está. Continuemos. Ahora vamos a buscar o vamos a aprender a hacer el buscar B, chicos, pero con números. Ahora vamos a buscar números, ya no letras. ¿Sí? Vamos a verlo. Por ejemplo, miren, tenemos el valor de 15. ¿Sí? Y ese valor de 15 lo tenemos que buscar en esta tablita para indicarle el estado. Pero nosotros vamos a ver que, por ejemplo, el valor de 15 no hay en la primera columna. Hay 1, 16, 31 y 91. Ah, ya. Entonces, si tú haces una búsqueda exacta en este caso, chicos, te va a botar error. ¿Por qué? Porque este número 15 no existe en esta primera columna. Y valiamos, miren, igual buscar B ¿Sí? En esta primera columna. ¿Sí? En este rango, mejor dicho. Voy a poner segunda columna y una conciencia exacta. Miren, me devuelve error. ¿Por qué? Porque no encuentro este valor 15 en la primera columna. Entonces, yo puedo hacer una búsqueda aproximada. Que es la otra opción que no habíamos visto. Aproximada. Entra. Y me devuelve una 15 días. A ver. ¿Qué pasa en este caso, chicos? Miren. Lo que va a hacer Excel, en primer lugar, para hacer la búsqueda de conciencia aproximada de manera correcta, chicos, Excel necesita que la tabla donde vas a hacer la búsqueda esté ordenado de menor a mayor. Si no está ordenado, no te va a trabajar bien esta función. ¿Ya? Ojito con ese punto, chicos. Siguiente punto. Miren. Tengo que buscar el valor de 15 dentro de esta columna. Entonces, lo que va a hacer Excel es te va a buscar ese valor de 15 entre qué valores se encuentra. Se encuentra entre 1 y 16. ¿No? Y alguien dirá, Leandro, es una conciencia aproximada. Entonces, el 15 se aproxima más de 16. Entiendo que el 16 va a ser la conciencia aproximada y la respuesta es no. En este caso, la conciencia aproximada siempre va a ser el número que está por debajo. En este caso, va a ser el 1. Ah, ya. Esta es la conciencia. Y como tú le estás diciendo, devuélveme la segunda columna, te devuelve el 1 a 15. Y veamos, miren después. Tenemos el 34. El 34 se encuentra entre el 31 y 91. Entonces, ¿quién está por debajo del 34? El 31. Y yo le estoy diciendo, devuélveme la segunda columna. Y ahí está, 31 a 90. Y Leandro, ¿y qué pasa si encontramos un valor igualito? Le voy a poner 31 acá, por ejemplo. Mira, me devuelve tal cual el mismo valor que está allí. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende esta parte de la conciencia aproximada? ¿Sí se entiende? A ver, es al revés. ¿Sí se entiende? Muy bien. Entonces, estamos claros con esto, chicos. Chévere. Recuérdense, nuevamente repito, ¿ya? Que tiene que estar la columna ordenada de menor a mayor. Si no está ordenada correctamente, esta búsqueda aproximada no te va a funcionar correctamente. ¿Ya? Y ahora, ahora que ya entendieron lo que hace la búsqueda aproximada, ¿qué es una búsqueda exacta? Una búsqueda exacta o coincidencia exacta es que el valor que tú buscas es exactamente igual al número que vas a encontrar en la primera columna de tu otra tabla. Eso es una búsqueda exacta. El valor tiene que ser exactamente igual. ¿Eso qué quiere decir? que la búsqueda en este caso exacta no necesariamente solo son para texto, sino es cuando tú buscas valores exactamente iguales. ¿Ya? Ojito con eso. Mientras que la conciencia aproximada es cuando vas a hacer una búsqueda y en este caso quieres contemplar también valores que se tienen que aproximar por la parte de abajo. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte, chicos? ¿Matthew? Sí. Sí, Matthew. Averigua sobre la función ordenar port. Esta función ordenar port te permite hacer lo que me dices. ¿Sí? Investiga en YouTube hay videos de eso. Entonces, listo. Continuemos. Ahora, chicos, vamos a aprender a usar la función buscar x. ¿Sí? La función buscar x es la evolución del buscar b y buscar h. El buscar x lo puedes usar para las dos situaciones por si acaso. Entonces, vamos a ver cómo trabaja. Mira. Nosotros cuando trabajamos con el buscar b tenemos la limitación de que los valores que podemos devolver solo se pueden encontrar en las columnas que se encuentran a la derecha de la primera columna de la tabla. Esa es mi limitación con el buscar b. Con el buscar x acabó eso. Miren. Por ejemplo, en el buscar b yo tenía que elegir todo un rango, ¿cierto? En el caso del buscar x ya no es así. Lo que vamos a hacer es elegir columnas individuales. Miren. Igual buscar x. ¿Qué voy a buscar? El valor de aquí. ¿En dónde lo voy a buscar? En esta columna. Fijo esa columna. Coma. ¿Y qué quiero que me devuelva? Esta columna. Cierro mi función. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? Estoy buscando el valor de a. Busca el valor de a y te devuelve 18.50. Eso es lo que está pasando. ¿Sí? Pero dense cuenta que estamos seleccionando columnas independientes. Ya no es un rango como hace rato. Repetimos. Igual buscar x. Voy a buscar este valor dentro de esta columna y quiero que me devuelvan los valores ¿Cómo? De la columna de dirección. Listo. Y ahí está. Y así es sencillo, chicos. ¿Se entiende cómo trabaja el buscar x? ¿Sí se entiende? Perfecto. Como no tan chicos es mucho más sencillo que el buscar v. Ahora simplemente eliges la columna tal cual. ¿Cómo fijo tan rápido? Ya dijimos como cinco veces con la celda perdón con el teclado f4 y eso también lo hemos dicho en la primera clase chicos. Practiquen por favor practiquen. ¿Ya? Repito una vez más porque veo que algunos me dicen regular. ¿Tengan entendido el buscar v chicos? Esto sería debería ser más sencillo por si acaso. Nuevamente. Quiero traerme el valor relacionado. ¿Sí? Entonces igual buscar x. ¿Qué valor busco? Este. ¿En dónde? En esta columna voy a buscar ese valor. Lo fijo. Listo. ¿Y en qué columna están los valores que tú quieres que te devuelva? Ah, en la columna en este caso valor. Selecciono sólo la columna valor. Fijo. Cierro mi función y listo. Ahora sí se entendió para las personas que dijeran no. Sí, eso reemplaza el buscar v y h. La búsqueda la puedes hacer horizontalmente vertical, Oscar. Sí se entendió mejor, ¿no? Listo. Continuemos entonces. Ahora vamos a lo siguiente, chicos. Buscar x y ya está. Miren, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en este caso, ¿no? Estoy buscando un valor que no se encuentra en la tabla donde están los valores que me apoyan, ¿no? Miren. Este f cuando lo busca acá no lo encuentra, por tanto, te va a botar error. Tú, con el buscar x puedes personalizar precisamente este error. En vez de este error, puedes, en este caso, ponerle un texto miren, me voy aquí, coma, hay una cuarta opción que dice si no se encuentra. Entonces, si no encuentra el valor, en vez que me bote un error, tú puedes poner algo, lo que sea, una función, una palabra, lo que sea. Yo voy a poner hola. Miren, me devuelve hola, chicos. Cuando no encuentre el valor que está buscando. Eso, como parte de los argumentos del buscar x. En el buscar b, miren chicos, pongo el f, me bote error. En este caso, el buscar b no tiene más argumentos. Entonces, ¿cómo cambio en este caso el error? Tengo que adicionarle una función si error. si error que dice devuelve valor si error si la expresión es un error. Esta expresión me devuelve error cuando busca f. Entonces, en este caso, en vez que me muestre error, quiero que me ponga leandro. Miren, y me devuelve leandro. ¿Se dan cuenta? Entonces, la función buscar x empieza a tener más cositas. ¿Sí? Que en este caso buscar v. Buscar x, chicos, es una función que salió hace tres años y no mal recuerdo. Entonces, debería estar en éxito el 2021 en adelante. O f es 3 y 5. Ojito con eso. Listo. Otro punto. A ver, vamos a ver por acá qué otro punto podemos ver con el buscar x. Miren, algo que ustedes no me han preguntado sobre el buscar x, chicos, es el tema de la coincidencia. Y deberían preguntar eso. Porque con el buscar v vimos el tipo de conciencia que había exacta o aproximada, ¿cierto? Pero con el buscar x, ¿qué tipo de conciencia creen que se está haciendo? Correcto. De manera predeterminada, chicos, la búsqueda que hace el buscar x es una búsqueda exacta. ¿Y cómo vemos eso, chicos? Lo vemos aquí, miren. Buscar x y le voy a dar coma, 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 hasta llegar al modo de coincidencia. Miren, coma, 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 coma. Y quiero que noten, en el modo de conciencia la primera opción que te sale es conciencia exacta. Entonces, si tú no especificas este argumento de aquí, el tipo de conciencia va a ser exacto. Luego, si tú quieres aproximarlo, lo puedes mover por acá, ¿no? Como puedes notar, tienes diferentes opciones. En el caso del buscar v, chicos, el tipo de conciencia predeterminada, ¿cuál es? Es la búsqueda aproximada. ¿Sí? Pero usualmente en la bía real, chicos, los tipos de búsqueda que se hacen son exactos. Por eso siempre se muestra en el buscar v los cuatro argumentos en este caso. ¿Ya? Esas naturalezas tienen que ser conscientes, chicos, ¿ya? Porque es muy importante cuando empecemos a trabajar con una función u otra. Listo. Vámonos a otro caso. Vamos por acá. Miren, a mí me están pidiendo que me traiga la última venta de cartón. Veo que tengo dos ventas de cartón del día 2 de enero y 5 de enero. ¿Sí? 2 de enero y 5 de enero. Me dicen, necesito traerme acá la última cantidad de ventas. ¿Qué harían, chicos? Considerando que el buscar v y el buscar x las búsquedas lo hacen de arriba a abajo de manera predeterminada. ¿Qué harían? La x buscaba verdadero de manera predeterminada, Matthew, es una conciencia exacta. ¿Qué harían, chicos? Para traer, en este caso, la última venta de cartón. Vuelvo a repetir. Necesito traerme la última venta del producto cartón. ¿Cómo hago para traerme a esa venta? ¿Qué harían, chicos? ¿Qué harían, chicos? ¿Qué harían, ¿Qué harían, ¿Qué harían, chicos? ¿Qué harían, chicos? Bueno, Hilaida ha dado la respuesta parcial en realidad. ¿Alguien antes se había dicho también ellos sobre ordenar? O bueno, creo que fue la primera, no encuentro. Sí. No, chicos, miren, la respuesta es más sencilla de lo que piensan. Mira, si le pongo el buscar B normalito, me devuelve 600 y esa no es la última venta. Voy a hacer ahora con buscar X, como dijeron algunos. Buscar X. Busco este valor en esta columna y que me devuelva esto. Listo. Me devuelve también lo mismo. Permítanme que acá se me fue la mano. Listo, 600. Me devuelven lo mismo. Entonces, ¿cuál sería la manera sencilla cómo responder esto? Como una compañera, ordenemos la fecha. Si sabemos que la búsqueda va de arriba hacia abajo y queremos la última venta, ordenemos de la fecha más reciente la más antigua y lo tenemos. ¿Sí? De manera sencilla, chicos. Entonces, la idea de este ejercicio que les acabo de decir es que ustedes empiecen a razonar. Empiecen a razonar y a saber cómo pueden empezar a usar la función, chicos. A veces no es necesario meter esto fórmula y fórmula. A veces simplemente es ordenar algo y ya. Le sale correctamente. ¿Ya? Ojito con eso, chicos. Entonces, esta sería una de las maneras cómo podríamos trabajarlo, ¿no? En ambos casos. Ordenar de la fecha más actual a la más antigua porque la naturaleza y las funciones de búsqueda es hacer la búsqueda de arriba hacia abajo. Listo. Lo voy a poner como estaba anteriormente. Del más antiguo al más nuevo. Entonces, si lo tenemos estructurado de esta manera, el buscar b no me sirve. Y el buscar x de manera predeterminada tampoco me sirve. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a usar otro modo de búsqueda. Miren, le voy a poner coma, coma y modo de búsqueda. De manera predeterminada el buscar x te hace una búsqueda de arriba hacia abajo. ¿Sí? Sin embargo, el buscar x te da la opción de hacer la búsqueda de abajo hacia arriba. Miren, enter y me devuelve la última venta. Entonces, como notamos, el buscar x tiene más opciones que uno puede explotar de acuerdo a lo que necesite. ¿Sí? Sobre otro comentario sobre el buscar x todavía no. Vamos a ver un ejercicio más, chicos. Bajamos por acá y acá tenemos otro ejercicio. Miren, voy a hacer el buscar b para este producto para que me entrega la cantidad. Columna 3 conciencia exacta. Buscar x Buscar x Busco esto aquí y me devuelve la cantidad. Yo les pregunto los resultados son iguales. ¿Qué pasa si yo elimino la columna tipo de producto? ¿Alguna de estas dos funciones se va a malograr? ¿El resultado va a desaparecer o va a mantenerse igual si yo elimino esta columna? ¿Qué me dicen ustedes, chicos? ¿Y si me dicen pasa algo, no pasa nada? ¿Por qué? Díganme con su por qué, chicos, siempre. ¿Qué pasa? Se me logra el buscar b. Correcto. ¿Por qué? Porque ya no existiría la columna 3. Si yo elimino esta columna, ya no va a haber esta columna 3. Sin embargo, en el buscar x, chicos, perdón, en el buscar x, ¿qué pasa? Yo estoy asignando la búsqueda a nivel de columnas del formato de table. Si se dan cuenta. Y miren, tipo de producto, clic derecho, eliminar, columna de la table. Y me bota error. ¿Por qué? Porque ya no existe una columna 3. Mientras que el buscar x me sigue, en este caso, devolviendo el valor correcto, porque elegí columnas independientes. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá ya empezamos a combinar, chicos, las funcionalidades del formato de tabla con las funciones de búsqueda. Se empiezan a dar este tipo de naturaleza. ¿Sí? ¿Se entiende esto, chicos? Perfecto, si se entiende. Continuemos. Entonces, chicos, ahora vamos a ver lo que es la función índice y coincidir. ¿Sí? Vamos a ver ahí. Vamos a ver, chicos, a ver. Primero aprendamos qué hace la función coincidir. La función coincidir, chicos, lo que hace es devolvernos, en este caso, el valor de una posición. Imaginemos que tenemos todo este rango, ¿sí? Y nosotros necesitamos identificar en qué posición se encuentra abril, ¿sí? Respecto a este rango que estamos seleccionando. ¿A partir de dónde se cuentan las posiciones? Las posiciones se encuentran de izquierda a derecha. Entonces, sería enero posición 1, febrero 2, marzo 3, abril 4, mayo 5, y junio 6. Entonces, igual coincidir. Acá voy a poner el nombre del mes y acá voy a poner la función, ¿ya? Coincidir. Quiero buscar este valor dentro de este rango y que sea una búsqueda de coincidencia exacta. Voy a poner acá enero. Si le pongo enero, me devuelve 1 porque dentro de este rango se encuentra en la primera posición. Si yo pongo abril, me devuelve 4 porque dentro de este rango está en la posición 1, 2, 3, 4. Eso es la búsqueda a nivel horizontal. Ahora, ¿cómo es la búsqueda a nivel vertical? El conteo comienza de arriba hacia abajo. Entonces, función coincidir. ¿Qué valor busco? El de acá al ladito nuevamente. Coma. ¿En dónde voy a buscarlo? En este rango. Y quiero que sea una coincidencia exacta. Vamos a buscar a Raúl, por ejemplo. Me devuelve 4. ¿Por qué? Porque dentro de este rango está en la posición 1, 2, 3, 4. Le ponemos Sonia, por ejemplo. Nos devuelve 9. ¿Por qué? Porque está en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como podemos notar. ¿Sí? ¿Se entiende entonces cómo trabaja la función, chicos? En este caso coincidir. Confírenme, por favor. Confírenme, por favor. listo. Ahora vamos a aprender, chicos, en este caso, la función índice. Acá vamos a aprender coincidir. Ahora vamos a aprender índice, chicos. ¿Ya? Índice trabaja de la siguiente manera. Imaginemos que nosotros queremos evaluar este rango que está acá. ¿Sí? Y a mí me dicen, oye, en este rango yo puedo identificar posiciones. Y las posiciones se encuentran si es de manera vertical, de arriba hacia abajo. Y si es de manera horizontal, de izquierda a derecha. Entonces, quiero que me ubique en la posición de fila 5, fila 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la fila 5 de todo este rango, ¿no? Fila 5. Listo. 2, 4, 5. Y quiero que me devuelvas la posición de la columna 4. Fila 5, columna 4. Esto que está aquí. Entonces, a través de las coordenadas yo quiero que me devuelvas el valor que está aquí, 1690. Miren, igual índice. Identifico la matriz. Coma. Número de fila. Quiero en este caso la fila número 5 y quiero la columna 4. Miren qué valor nos devuelve. El 1690. Ahora vamos por aquí. ¿Qué fila es? Fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y columna 2. Fila 7, columna 2. Miren, 3905. ¿Se entiende cómo trabaja la función índice, chicos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Perfecto. Ahora veamos, chicos. Miren. Vamos a combinar ahora la función índice y coincidir. Miren. El ejercicio es el siguiente. Yo tengo el nombre del cliente y tengo el mes aquí, ¿no? Entonces, yo quiero que cada vez que yo vaya moviendo aquel nombre del cliente y el nombre del mes me indique precisamente las ventas que corresponden a esas dos características. Entonces, para hacer ello voy a usar la función índice. ¿Sí? En primer lugar, donde voy a evaluar todo lo que está aquí. Índice, coma. La función índice necesita que le indiquemos un número de fila, ¿cierto? Entonces, vamos a usar la función coincidir. Coincidir, donde vamos a buscar el nombre del cliente ¿Dónde? Dentro de este rango. Cosa que si es Abanto-Rio-Sebastián nos diría que va a ser la fila 1. ¿Correcto? Si es Abanto-Ramírez-Vania va a ser la fila 2. Y así sucesivamente. Quiero una coincidencia exacta. Listo. Esto es a nivel de filas. Ya tenemos la posición de la fila de acuerdo a lo que vamos a elegir acá. Ahora quiero la posición de la columna. Entonces, para ello voy a usar nuevamente el coincidir. pero ahora a nivel de columna coincidir que voy a buscar el valor del mes ¿Dónde? Dentro de aquí ¿Y qué tipo de coincidencia? Exacto. Cierro mi función coincidir cierro mi función índice y miren Acuña-Eduardo-Javier Acuña-Eduardo-Javier para el mes de febrero tiene una venta de 5.087 Cambiemos por aquí miren Vamos a Sonia para el mes de mayo y miren 3.998 Agüero Anaya Sonia en el mes de mayo 3.998 Listo Eso es chicos Lo único que estamos haciendo ahora es combinando el índice coincidir que ya lo hemos visto chicos se entiende esta parte Si se entendió bueno alguien dice carrepita bueno entiendo que dicen carrepita porque simplemente ven esto tedioso vamos a hacerlo de otra manera chicos ya a ver a ver a ver a ver miren quiero condición 9 entonces cuando yo seleccione un cliente esto va a ir cambiando dinámicamente ahora para el tema de la columna igual coincidir voy a buscar el mes y donde lo voy a buscar en el rango de aquí listo y quiero que sea una coincidencia exacta listo entonces ya tengo el valor de la fila y columna imaginemos no ah mira estoy diciéndole que la función índice va a valor todo esto chévere luego estoy diciendo que necesito el valor de la 20 exacta de acuerdo a las posiciones de abuela no haya sonía y el mes de mayo entonces yo con la fila mira que es 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tengo esta fila y luego tengo la columna número 5 por el mes de mayo 1 2 3 4 5 esa coincidencia que tengo acá que yo le voy a indicar en este caso la función índice es lo que me va a devolver las ventas miren eso es lo que hicimos hace un momento igual índice perdón donde voy a evaluar en este caso los valores en este rango coma cuál es mi número de fila lo que hicimos acá y el número de columna el valor de aquí y miren nos da este valor si lo cambiamos esto también va a cambiar este resultado es lo mismo que hemos hecho hace un momento solo que ahora lo estamos haciendo separado a ver aborto berrío raúl para el mes de febrero 1045 ¿se entendió chicos? ahora sí o todavía no ¿se entendió? perfecto abajo tienen un ejercicio para que practiquen el índice coincidir y bueno para ya terminar con la clase chicos vamos a ver lo siguiente miren tenemos el siguiente reto nosotros tenemos que formular en enero o tenemos que hacer una fórmula aquí que nos permita cuando arrastremos nos muestre las ventas de acuerdo a este cliente ¿no? a medida que cambiamos estos resultados tienen que cambiar ¿cómo hacemos eso? combinando lo que ya venimos aprendiendo aplicamos buscar B vamos a buscar este valor y como lo vamos a arrastrar hacia la derecha tenemos que inmovilizar la columna ¿sí? en donde voy a buscar ese valor del cliente en el rango de acá lo voy a fijar listo ¿qué columna quiero? ah mira la columna va a depender de acuerdo al mes si yo quiero el resultado de enero necesito la segunda columna si quiero el de febrero necesito la tercera columna entonces ¿quién me puede ayudar precisamente a tener esos valores? la función coincidir entonces en indicador de columna voy a poner coincidir donde voy a buscar este valor ¿dónde? no en aquí porque si yo selecciono solo este rango cuando me encuentre enero me va a devolver el valor de 1 entonces si al rango el buscar B le indico devuélveme la primera columna que me va a devolver el nombre del cliente entonces vamos a necesitar en este caso hacer el conteo desde aquí ¿no? para que enero sea el valor 2 febrero 3 marzo 4 y así sucesivamente esto lo fijamos ya que vamos a arrastrar la fórmula hacia la derecha recuérdense eso coma el tipo de coincidencia exacto y luego por último la buscar B también es una coincidencia exacta y listo miren arrastramos la fórmula a la derecha y tenemos todas las ventas respectivas del cliente cambiamos el mes cambia todo cambiamos el mes cambia todo vamos a hacer lo mismo ahora con buscar V buscar X perdón igual buscar X que vamos a buscar este valor pero como lo vamos a arrastrar fijamos en columna coma ¿dónde voy a buscar ese valor? en esta primera columna de aquí lo fijo coma y que quiero que me devuelva una vez que coincida el valor de enero y enero no lo voy a fijar ¿por qué? porque yo quiero arrastrar esta fórmula a la derecha y como esto no está fijado este rango se va a ir desplazando también a lo largo de los meses miren junio llegó hasta acá vamos a poner también Sonia para que vean que exactamente exactamente los mismos números pongo por acá no sé Eduardo Javier Eduardo Javier y miren chicos exactamente lo mismo ¿cómo llegamos a esto chicos? comprendiendo lo que es inmovilizar referencias funciones de búsqueda coincidir tipo de búsqueda y en este caso función de búsqueda con saber inmovilizar celdas lo que les decía ¿sí? estamos aplicando los puntos que les dije desde el inicio que tienen que tomar mucha atención ¿sí? entonces ¿se entendió esta parte chicos? la asistencia ya está chicos por si acaso en el chat tanto en YouTube como en el Zoom por si acaso pero hasta acá queda la sesión por si acaso chicos si ya se tienen que retirar muchas gracias por su atención y ya nos vemos la siguiente semana pero si alguien por acá en este caso tiene alguna duda rapidito les puedo orientar ¿sí? sí Josmer dime ¿cuál es tu consulta fuera de la clase? tranquilo nos queda tres minutitos a ver rapidito si te puedo orientar hay manera de poner tú en minúscula mayúscula claro Andrea mira mira Andrés si tú tienes por acá esto tu 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 y luego mayúscula nuevamente ¿no? ¿cómo hacemos que esto se vuelva mayúscula? ponemos igual mayus es una función y todo se vuelve mayúscula quieres poner todo en minúscula igual minus y todo se vuelve en minúscula hay otra parte inclusive por ejemplo que dice por acá Leandro Javier ¿no? mi nombre y apellido quieres poner como nombre propio hay una función llamada nom propio y mira te pone la primera letra de cada palabra en mayúscula eso sería Andréita la fechita con el nombre entiendo que te refieres a la lista desplegable Sebastián eso lo vemos en la última clase mi empresa me brinda una cuenta de 365 ¿cómo descargo el Excel? usando tu usuario Jofmer logueate en la máquina en la página de Office con tu usuario de la empresa y descargalo en tu computadora personal y lo tienes yo hacía eso listo yo estoy usando Office 365 ¿por qué seleccionar la fila desde clientes y no desde enero? ya les dije por el tema del coincidir para que nos dé precisamente con la columna que necesitamos para el buscar B veremos gráficos dinámicos en acá vamos a ver un gráfico dinámico o dos gráficos dinámicos pero el detalle eso sí lo vemos en el curso de tablas dinámicas Luis entonces si eso lo quieres ver al siguiente curso la clase está grabada como ya saben funciones anidadas nos toca la siguiente semana o entiendo que con funciones anidadas te refieres al sí anidado sí profe a mí me sale el punto y coma ya dije que eso es por separador de listas sí sí y aranga busca en este caso configuración regional en YouTube y solucionas eso vamos a ver macros en realidad no vamos a detallar macros Christian vamos a tocar puntos bien superficiales para el tema de los tiempos una pequeña diferencia entre indicar y coincidir índice será índice te devuelve el valor de una posición y coincidir te devuelve una posición si tengo una consulta y a base de datos de mi trabajo puedo contactarme a su correo sí no hay problema no sé ya le dije que no vamos a profundizar en macros sí la clase está siendo grabada y se comparte el grupo de WhatsApp chicos ya saben no yo no paso mi Excel que trabajo el idea es que ustedes repliquen lo que se hace chicos a ver qué más no sé si va a haber cruzo adicional de macros chicos antes había por último no estoy viendo que están sacando hay fecha para el curso de tablas dinámicas estén atentos a la página skill siempre salen todos los meses hay cursos chicos no se preocupen todos los meses hay cursos entonces bueno chicos ya que veo que no hay más preguntas hasta acá nos quedamos el día de hoy practiquen por favor que la práctica es el maestro nos vemos la siguiente semana que nos toca ver la parte que nos faltó de filtros vamos a ver lo que son las funciones lógicas y vamos a empezar a ver tablas dinámicas nos vemos en la siguiente sesión puntuales que tenemos bien cargadito la otra clase vamos a ver